Uepa ¿Cómo pasa? Muy buenas Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Quiero el tema de Grupo Play ¡Yo no me llaman! Yo te avisé Mi amor yo te avisé Y digas que yo era sin pasión De una noche y después es fin Y yo te avé Mi amor, a ver, a ver Te avé Y no me hace fácil Quienes flores de tus manos ¡Dale! A pegar con otro corazón El pecho en el fin Parcerá a estar ahí La salida Sufrí mucho por amor Ahora yo voy a escorchir Hay vida ¡Llora mi cama! ¡Llora mi mesa de nuevo! Yo intento Y le ayuda Ahí va Nero, ¿me lo piste? Che ¿Me piste un tema arriba? Es arriba esto Me lo diste arriba, bien Te agradezco Yo escuchaba Grupo Play Va, agregamelo Pero instauró mi hermano, claramente, Grupo Play Porque no es mucho de nuestra generación Grupo Play Yo sé cuando alguien canta Que quiere demostrar que canta bien Tipo La chica que fue a canto una vez a los 10 años Te agarra el diafragma, ¿viste? ¡Armate uno, Hernán! O la que canta la de cancha ¡Ay, Dios! Dice Nico Sí, justo Nico canta así en la cancha Es de la guardia imperial ahí Pero es la princesa de la guardia Hay pruebas, hay pruebas Porque justo ayer ¿Sabes que ayer me dio un video viejo de Tugal? Viejo no tan viejo Es cuando fui a usar Argentina, ¿viste? Argentina-Brasil a San Juan que fuimos, ¿no? Sí Qué buena amiga que soy, diganlo Qué buena amiga que sos Y ahí, nada, me voy cantando, lo voy a leer, lo vimos todo La emoción, la verdad que estuvo lindo Y ahí puedo demostrar que no canto así Fue hermoso Fue muy lindo, fue un lindo viaje Fue un viaje falopa igual Y fue... Fue de un día para el otro O sea, los que no saben Sí, un día yo me desperté ahí generosa Estábamos ahí en la 105 Humilde Aminable Copada Generosa Encima, igual ya el día fue rando Nos invité a ver un partido contra Brasil, la Argentina Que salió solo a cero Fue bastante desilusionante Sí, la verdad que si vos decís está bueno ameritar un gol Una Argentina-Brasil no se ve todo el día Claro, encima estaban tipo todos los mejores, la verdad que... No, estoy increíble Estaban todos los titulares Los mejores de los mejores, estamos juntos No, pero aparte teníamos un re buen lugar Y me acuerdo que el día fue re random Porque me acuerdo que en la casa justo nos estábamos Tipo, estábamos haciendo stream donde nos estábamos tatuando En vivo Y nos habíamos quedado despiertos tipo hasta las 6, 7 de la mañana ¿Cómo? Había sido en stream Y después tipo quedó Y nos quedamos tatuando todos hasta como 6, 7 de la mañana Yo no me tatué Vos que estuviste dudando ahí 20 veces Porque te meto mi piel y mi cuerpo Me tatuo o no me tatuo Martina estaba Estaba en el limbo Yo me tatué Me lo iba a sacar boludo O sea, pero porque era demasiado impulsivo Me hiciste bien igual Si tenés dudas, no tenés que tatuarte A mí me pasó también igual eso Yo tengo un dinosaurio en un skate, boludo, por eso Amigo, yo me quería tatuar ese día Pero a Celes se hizo como 3, 4 y ya Sí, me acuerdo Era como las 5 de la mañana, ya estaba redormido Me acuerdo, me acuerdo Yo también me pasó eso de que justo en el momento O sea, me pasó de ir al tatuador Y pedirle tipo que me haga también Yo siempre que voy me hago tipo 3 o 4 tatuajes Ahora hace mucho que no me tatuo Y cuando me... Me estaba... Sí, sí, no Y me estaba por hacer el segundo o tercero, no me acuerdo Que creo que era... Justo, yo tengo este de acá de Avatar Y me iba a hacer... Uy, no se ve Este de Avatar Y por acá me iba a hacer otro de Avatar también Re fanático Y cuando me la estaban por un pichaje ¡No! Me arrepentí Bueno, bien, yo... No me animo Yo no me animo Yo literalmente, hacelo Y después lloro a mi casa O sea, que partía el tatuaje y hiciera así, boludo No, Nico, pero te juro que yo soy tan tarada Que me pasaría eso No... ¿Pero qué era? O sea, que era el tatuaje Vos te acordás que... Yo se le mostré a Martina Que era de Avatar Y yo le decía Este buen espíritu Y Martina me dijo que parecía una cucaracha Entonces yo no me lo podía sacar de la cabeza Me parecía una cucaracha, una cucaracha, una cucaracha en el brazo Y digo, no, bueno, no me lo hago un carajo Bueno, bien, te salvé entonces Y los fue tipo, amigo Casi me hace un punto negro Casi me hace un punto negro Y yo le decía, no Bueno, terminé con una carita feliz Es que la recomendación es que si estás tipo con muchas dudas no lo hagas Totalmente No puedo leer el chat porque no tengo wifi Así que... Funciona medio lento hoy tener en las oficinas No sé, le voy a pegar a la Compuglia, perdón No... Uy, 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 uy Se levantó... Complicada la jefa Tengo una queja para hacerle a uno de los integrantes de este equipo Uy, 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 uy Sobre todo... Y me miró de reojo de más, me parece Te miró a vos, pero en serio nada Y encima Santi sabe, se me viene Tengo una queja... Uno de los dos integrantes de esta mesa Me arruinó... Uy... Uy... Me hizo trizar el fin de semana largo Uy, la puta madre Se encargó de cagarme ¿Qué exagerar? No... No... Por suerte no me pegan hoy ¿Cuándo te pegan vos? Silencio en la sala Hago esa faceta de violencia ¡Dios mío! ¿Me escuchan? Alguien acá La bolsa acá No le fue suficiente con mis propios problemas mentales Que me tuvo que inducir a otro problema mental Exactamente Y nada, quiero saber, no sé nada yo del tema Sí, sí, sí ¿Vos no sabés nada? No sé nada, quiero que me cuentes todo, todo, todo Nicolás Pará, acá me vas a tener que dejar... Empóquenlo por favor y que no hable ¿Cómo? Consum, Santi Eso es censura Me vas a tener que... Me vas a tener que dejar... Uy... Alá, alá, alá ¡Gracias, Santi! Usted habla... ¡Campo! ¡Censura! Usted habla cuando nosotros lo decidimos ¡Censura! Te quiero, Santi, muchas gracias ¿Qué más te decimos? ¡Taradito! No... ¡Eh! Martina, somos compañeros ahora mismo de trabajo Mínimo exijo respeto en esta mesa Vos me rompiste Que ya en varios programas me han dejado como un pelotudo más de una vez Fijate que hasta la madre de Gianni dijo Pobre Nico en otro programa No, no, no Que nos estaba viendo Y que digan Que digan pobre Nico No me importa Pobre Marty Van a tener que decir ¿Sabes? Nicolás me hizo lo peor que se le puede hacer a una persona Contá, dale Con mis problemas, ¿ok? Yo tengo mucha ansiedad De verdad O sea, es ansiedad real Nico me manda un mensaje Yo salgo del boliche Tipo, habíamos salido Habíamos ido a una fiesta Sí Yo no la había pasado muy bien O sea... Esto fue... Fuimos a la Verge ¿Cuándo fuimos? Yo no fui Yo no fui Ah No sé, vos salí Ah, vos no fuiste, claro Bueno, nada Bueno, le vamos a dar la derecha acá Nico no sabía No, no ¿Santi? No, no Pará, yo la pasé muy bien en la fiesta Al final de la fiesta Al final de la fiesta Tuvo una pelea Uy, ¿un percance? Sí, un pequeño percance Entonces me fui a dormir medio tristona Ah ¿Entendés? ¿Puedes saber? Sí, nos peleamos con Lu Ah Nos acuñalamos Ah No, ¿no ves cuando te peleas en pedo Que todo lo que está pasando no tiene sentido? O sea, literalmente en medio de la pelea Bueno, tipo, tengo que pelear por mi honor Pero no sé ni lo que le estoy diciendo Ella no sabe lo que me está diciendo a mí Y mañana nos vamos a arrepentir Sí Totalmente fácil O sea, nos despertamos a la mañana y fue tipo Perdón Y ella Perdón No fui yo, él fue el macaco Claro Pero nada Yo pensé que a la mañana me despertaba Y ya estaba todo mi día Empezamos a hacer un día feliz ¡No! ¿Por qué? Porque me llegan cinco mensajes de Nicolás Uy Pará Marti Podemos ir a hablar el lunes Faltaban dos días para el lunes ¿Qué pasa? Una persona me dice ¿Podemos hablar? No, no, no No, no Faltaban dos días ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el domingo era el día del padre Literalmente no podés hablar ¿Qué te iba a decir que vengas a hablar conmigo el día del padre? Literalmente no podés hablar porque lo que me hiciste después no tiene precedentes Aparte pará, pará, pará No, no Son cinco mensajes porque yo estoy muy acostumbrado a ser esas personas que viste mandan tipo Hola Marti ¿Podemos hablar? Mandato de Google Tal Ahora sí un pelotudo 10 de la mañana 10 de la mañana me he llegado Martín Tengo ganas de hablar algo con vos ¿El lunes estás ocupada para ir a tomar algo? No A las 6 de la tarde 10 de la mañana Yo le digo a este mensaje Yo le digo a este mensaje Pero consideramos que son amigos de toda la vida Esa formalidad es que está pasando algo raro, ¿entendés? Es un señor No, yo hablo así, ¿vale? Esa me conoce a mí Me levanté así Me levanté así ¡Aaaah! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Me agarré el ataque y tarado casi me muero! ¡Te lo juro! ¡No te estoy jodiendo! Es una exageración No te imaginás Le empecé a decir a Lu No, 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 no Le pasó esto, le pasó esto, le pasó esto No se quiere ir, no sé qué Me odia ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué decimos? Todas Todas las variables Vas a dejar Luzu, te vas a hacer tarde tertulia Obvio Pero Nico me manda Es algo re chill igual ¡Claro! Pero me gusta hablar con vos Cuando me dijo que es algo re chill Para mí era Se murió alguien Muy importante para vos Se murió un vínculo Se murió algo dentro mío Se murió alguien tan importante O sea, se habrá muerto Claro Yo no veo lo chill ¿Entendés? Yo te digo que es algo chill Claro Cuando te dice Es algo chill pero me gusta hablar con vos No sentís que es un problema de él Que quiere tu opinión Pero digo Y las personas con dos dedos de frente Lo piensan eso ¿Viste? Bueno, bueno, bueno Puede ser algo chill Pero te da intriga que es la ansiedad pura Claro Entonces yo le pongo Esperá, yo como una persona cuerda de la cabeza le mando Ja, ja, ja Sí, obvio Claro Dígame usted Claro Él no sabía que yo me estaba hiperventilando Y no se lo iba a hacer saber Porque, o sea Si me conoce lo debería saber igual Pero bueno No me conoce lo suficiente Y parece igual se olvidó Entonces le mando así obvio ¿Me tiras el titular? No, no es como Te puedo decirme No Martina te tira Martina te tira esa para ver si se quiere juntar o no Va a ver si encuentra una excusa o no para ir el lunes Si yo le tiro el titular a Martina Ah, no, paja El lunes se ponemos Juanita Te voy a pegar El lunes Te voy a correr porque te mato Pegó una promo con alguna marca El lunes no puedo ahora Digo ¿Cuántas veces no me respondiste Whatsapp en el último año? Vos también Martina Digo yo ¡Fijate! Bueno, no escuché lo que dice Nicolás Porque muchas veces dice la verdad Pero hoy le estoy mintiendo Realmente Hoy solo tengo razón yo Y no voy a dejar de permitir que nadie me diga lo contrario Entonces le mando Me tiras el titular Soy una chica con ansiedad, lo siento Le pongo No me responde Tres de la tarde ¡Ew! Me preocupa No me responde Cuatro y media de la tarde No podes tirar ese desaparecer ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ni con las sombras así Le pongo ¿Te querés ir del usu? Le pongo Me da miedo ¿Entendés? Seis de la tarde El Vos imaginate yo Para las seis de la tarde ¿Vos te imaginas? No, para eso de qué día es ¿Qué día es eso? Rabiosa, rabiosa Te voy a preguntar que ya no había cansado de su papá Pero Martina Eso es sábado Todavía Todo el fin de semana con dolor de panza Todo el fin de semana acabando de encima Pero pará Eso que día fue Pará, me manda Pará, loca Pará, loca Pará, loca Así que esta es su primera respuesta Estoy con la familia El domingo, ahí va Ok Cuando me responde Automáticamente yo en el mismo milisegundo Que él me responde ¡Ah! Le pongo ¡Táeme el título! Antes de que él se fuera Yo quería que me dirigiera al titular Me dijo Si me querés echar a celo del usu Mirá si me voy a querer ir O sea, bien No sé qué heriré del usu A ver ¿Viste, boludo? Un poquito Es un titular menos Claro Ahí me relajé un poco Y dije Ok, listo, no, va por acá Sí ¿Puede ser algún peor? ¿Entendés? No Entonces me dice Es algo chill, boludo Escuché lo que me dice Es una excusa para verte Ah ¿Desde cuándo? Yo le puse Dale, Nico, no te creo Es raro Es como raro ¿Por qué? Es raro Escusa para verte Son mi amigo, boludo Contame una vez Pero a Martina No le podés agradecerlo Porque no se junta Te meto una excusa Para que no verte Te mentira lo que están diciendo Sí Yo la valo, Nico Ahí va, ¿viste? Ahí va ¡Hala, hala! Te juro Acá hay mucha gente Sin contexto Eso es lo que pasa No, necesito seguir hablando Lunes, 3 de la tarde Llega la hora de la merienda Esta es la hora ¿Qué? Listo, yo Me dejo un espacio en la panza Para ir a comer con mi amigo Nico Seguro un lugar vegano ¿Viste? Yo, bueno Por lo más complicado Entonces me atajo algo Claro ¿Qué onda? ¿Voy a merendar? No me responde Le mando una foto de un cuchillo No me responde Bueno, me dice la merienda 6 de la tarde Porque me estaba muriendo de hambre No me responde No me responde 12 de la noche Nico, ya me preocupé O sea, esa era el día Que nos teníamos que juntar Nunca me respondió 12 de la noche no te contestó todavía Le mando un mensaje a Gianni A ver si él sabía Gianni, contá lo que estaba haciendo El hijo de puta de Nicolás Que se pasó Por las pelotas Yo lo cuento Mis sentimientos Yo lo cuento Yo lo cuento En cuestión Era domingo Volví de ver a mi familia Juntarme con mi padre Nico Te pasaron muy lindo Fin de semana en familia Mi papá Te arruinaste el día del padre Se lo conté a mi familia eh Te pasaron muy lindo Fin de semana con mi familia Llegué a mi casa Estaban los pibes para jugar Era domingo Lunes feriado Se juega Se viva Se juega Era tipo listo Estaba solo No estaba cata en casa Tipo listo No estaba la Germu La bruja Se llevó a los nenes Me abrió una birrita Entonces digo listo Listo En un feriado Me puse a jugar con los pibes Y bueno Volví A vivir una... Algo que no vivía Desde que tenía más o menos No sé 12-11 años Y maduro Este pequeño coso se llama felicidad Boludo Me sentí... Me sentí un nene otra vez No sé... Las horas pasaban Tipo... No me daba cuenta que hora era de la nada Estaba jugando Arranqué a jugar como a las 11-12 Eran las 5-6 de la mañana El tiempo seguía pasando A todo esto Yo En mi cama Cagada Literalmente Vomitada y cagada No fue el día anterior ¿Cómo? No fue el día anterior No, esto fue el domingo Claro Claro, esto fue el domingo El día del padre Después hace a las 9 de la mañana Esto sí que ya es Sería la mañana y lunes Pero yo seguía como que de mi domingo Jugando Claro, se hicieron las 8 de la mañana Y con los pibes estábamos en el Discord Y dijimos bueno, ya está Ahora juega Argentina Enganchamos Nos quedamos jugando Porque a las 9 y media Juega Argentina-Indonesia Encima ganamos Un golazo de pared ahí No sé si lo viste ¿Viste el gol de pared? Es un golazo No, Nico Estaba hablando con el psicólogo ¿Lo viste? El de Kuti también lo viste Pero bueno Me parece que fue de afuera del área He visto un golazo Un golazo Y nada Bueno, si sigue pasando día Nos quedamos jugando Como que estará la Una de mediodía Una y media Dos Y yo en el momento Que ya tenía tipo El cerebro completamente atrofiado Me sentía muy mal Por haber pasado Todas las noches jugando Y me fui a dormir De las 2 de la tarde hasta Esto Al día siguiente Sin pensar en mí Ni me acordé lo que le había hecho Martina Y nunca responden Chicos, a mí no me respondía Hacia 48 Tipo, 24 horas A lunes ya 24 horas que Nico No me respondían los mensajes Pero vos entendés Que a mí también me cagaron el feriado Porque yo me levanté Queriendo viciar con los pibes ¿Qué pasa? Los pibes viciaron toda la noche Entonces se durmieron todo el día Y yo no me quedé solo Yo el lunes no viví Por lo menos no te quedaste solo Con tus pensamientos La viciaron a la madrugada No me invitaron No me invitaron No me invitaron No me invitaron Es un montón Martina acá me está queriendo Me está queriendo Me está queriendo ser como el enemigo Claro Necesito que venga Lourdes Y que diga ¿Cómo estaba yo? Pero eso Entra No, no, para Yo creo que Martina La haya pasado mal Pero es porque Martina Es una loca Obvio Yo le dije que era Chile Pero Nico, vos me conocés Y bueno, yo soy un viejo Le invité a comer algo el lunes Si a mí alguien un sábado me dice Vamos a ver el lunes Y después no me habla más Yo también Pero no soy alguien Nos conocemos un montón de tiempo ¿Sabes cómo me comunico? Exactamente Nico, no te das cuenta Que soy una loca, boludo Nada, una de la mañana Una y cuarenta de la mañana Hola Martín Perdona Me sentía para la mierda Que dormí toda la noche Por no decir Me pasé jugando a los jueguitos No, pero me sentía para la mierda Y me olvidé ¿Vos sabés lo mal que me sentí todo el día? Yo le puse a hablar con yo A ver si estabas vivo Y me dijo que te quedaste hasta el mediodía Jugando a los jueguitos Botón No, no, botón Me preguntó toda preocupada Le digo Me dice ¿Dónde estás Nicolás? ¿Sabés algo? ¿Hablaste con él? Y yo como Este Nico se murió Yo literalmente le dije tres mensajes Tranquila Jugó hasta tarde Estaba durmiendo ¿Viste? Ahí va Bueno Y recién al martes Yo soy la mamá Recién el martes O sea, el último día Del fin de semana largo Me dijo Estoy acá almorzando con mi novia ¿Crees venirte? ¡Hijo de puta! No pasaron ni 10 minutos Que yo estaba adentro del café Llegué Lo quería matar Te juro que Si me hubieras podido pegar una patada en la cabeza Se la pegaba No, bueno Yo creo que fue Fue poco afortunada Los mensajes que elegí Capaz que no me comunique de la mejor manera Igual Martina Exagera Se vuelve loca por dos mensajes Dale Yo te dije que era chill Y me voy a agarrar eso toda la vida Nico, pero para lo que vos es chill Para mí Es la parca llegando a la puerta del café ¿Entendés? Literalmente Pero bueno Pero bueno Más allá de eso ¿Tú pensaste de pasar algo lindo? Fue una porón, garico, por tu culpa Yo no podía ser responsable de eso Me distraje ¿Se juntaron? ¿Se juntaron bien? Sí, el martes lo juntamos No era para nada grave No era para nada grave No era para nada de vida o muerte A mí no me invitaron, eh Si estás preguntando Valen Tampoco me invitaron No me invito a jugar No me invito a jugar Sí ¿Sí? ¿Cómo que no? Yo estoy del lado de Marti Gracias, Jorge ¿Cómo que? Si haces una encuesta Ahí va, bien cortado Bien cortado el micrófono Por favor Por favor Vayan a arroba tarde tertulia acá abajo Porque es obvio que estás todo el día mirando el celular cada medio segundo Para ver si te van a dar un mensaje No, yo te ponía, le ponía No Le ponía, me vas a comprar vos los ansialíticos Y él no me respondía A mí me pone un amigo Es chill igual No me preocupes Lo más mínimo No Sí, yo estaba mediendo chill, boludo Porque aún no entendés cómo funcionan nuestras mentes No entendés Es terrible, vos te lo digo Si yo pongo que es chill Es porque es chill No se muere nadie No me voy de ningún lado No me agarró nadie Ningún ataque No voy a atentar contra su salud No voy a preguntar Si yo te pregunto Titular ¿Por qué no lo podés tirar? Claro Eso, tipo Ya expliqué por qué no tiró el titular Bueno, decime el titular Pero pará, pará Yo ya expliqué por qué no dije el titular ¿Por qué? Lo expliqué Lo expliqué Yo al titular no lo di Porque si yo le daba el titular aburrido a Martina No venía a comer conmigo Nico, pero no Ese día se enfermaba Juanita Ese día pegaba una promo Se sentía mal Se sentía mal Se sentía mal Es literalmente mentira Eso podemos encontrar una cara ¿Cuántas? Lo único que tiene en contexto Nico, vos no respondés Whatsapp No me podés tirar eso No respondés Whatsapp Pero no, no, no Como te di la derecha a vos Le tengo que dar la derecha a ella ¿Vos no respondes Whatsapp? Mirá que me da, negro Yo respondo Ahora responde Whatsapp Nico, hace dos años que me han respondido Whatsapp Yo no sé tipo Yo tengo un problema Con Whatsapp tengo un problema de verdad Gracias por asumirlo Y siempre Siempre que conozco a alguien nuevo me dicen Sos un hijo de puta Pensé, porque yo no respondo Whatsapp Me cuesta responder Me cuesta responder en todo lado Ese es un problema que tengo, de verdad Descargate Discord Descargate Discord Y vas a hablar con Nico y conmigo Claro, me tengo que poner un arma en el rusk Y decir Amigo Nico, necesito comentar el titular ¿Y Nico te lo va a tirar? Ellos juegan con los brasileros Facar un chino titular Pium, pium Para que me respondan Vamos con toda Latinoamérica Claro, no se puede decir Claro, con chile no juego mucho también Con chile, tu madre titular Bueno, si tengo que hacer posta Voy a ser eso Si vos te apareces en Discord Antes eras una chica gamer No sé qué te pasó, cambiaste Martín Debe romper la combo que me hiciste vos Uy, 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 uy Veo que está mi compañero técnico llevándote, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Te tiró un revés divino Pero si Martín es una señora de 80 años en la computadora, amigo No sabe cómo sacar de los buscadores Se le meten virus No entiende nada Cabo por tres Nico, no me funciona el teclado Está apagado el teclado, Martina Nico, tengo el mouse desconfigurado Está apagado el mouse, Martina Es una vieja chota Para cabo por tres me habla Un problema de la computadora, boludo Lo tengo que resolver solo porque no me respondes Nico ¿Qué son estas viejas cachondas Están a 50 metros de mi posición? ¿Qué pasó acá? A cinco cuadras de tu casa Voy a terminar este tema acá Lo voy a cerrar Porque si no... Dale, dale, si me parece... Si no se va a terminar una amistad en esta oportunidad No, para nada Me gustaría conocer el fin de semana del señor Exactamente Que creo que estuvo muy activo Exactamente No, bueno, sí, el señor, sí Santi salió un montón, me encantaron No, arranqué mi fin de saliendo con Wada y con las amigas ¿Qué día? ¿Qué día arrancó tu fin de? Jueves No, no pensé cosas, no Tengo una amiga que te vio ¡Uy! ¡No! ¿En dónde? En un boliche que empieza con P y termina con Icheo ¡Ah! Puede ser, puede ser el jueves No, puede ser, no Tengo una data, yo Tengo una data Tengo una data, Jenny, y vos decís si es verdad o no Yo la tiro y te digo algo que me llegó de vos en Picheo ¿Pero? Pará, che, ¿qué? Me llegó No me gusta que te lleguen cosas Que el señor estaba enojado porque la amiga no le había conseguido el VIP No ¡Uuu! A mí me vendieron algo que no me lo vendieron ¿Que no me lo dieron? Mirau Te tiran el freno Venite, somos seis ¡Vamos! ¿Botellas caras? ¡Claro! A botellas caras no le podés decir Le digo, botellas caras Jenny fue cuando llegó, no había botellas caras Y no había botellas caras Jenny ¿No crees que si te des en pincelencia podrías buscártelo por tu cuenta? Es que voy a empezar Ah Voy a empezar ahora Es que ya está ¿Basta de confiar en Guada? Posiblemente Nadie de Picheo nos conozco y te escucha invítenlo. Es copado el pibe, le gusta salir, aparte. Está buenísimo. Llega, aparte. Le mete onda. Yanny te pone ahí, diversión. Siempre le voy a ir. Siempre quedamos con Manu también, porque siempre Manu está. ¿Pero qué? ¿A vos te la bajan o están en un VIP, negro? No sé. ¿Eso querés decir? ¿A uno no te gusta? No, a mí me gusta todo. A mí me gusta salir. Ah, mirá. ¿Todo te gusta? Todo me gusta. Hay cosas que me gustan más que otras menos. Claro. ¿Y por qué te enojaste entonces? No, me enojé. Le pegó a Wada. ¡Cállate! Yo le digo, ¿no? Llegar ahí. ¡Cállate! Le pegó a Wada y le pegó a Wada. Wada tiene un ojo morado. ¿Pero Wada contó su parte? No, no contó. Ah, Wada estaba con una cara de orto, que no sé qué. Ah, ¿por qué? Ella tampoco, con su opening pareja. No, pero Wada... ¡Ah, wey! Wada, Wada. Pará, yo te vinda. Yo certifico, vos a Wada le ponés un parlante en el medio, la venía pavón y Wada se ponía... ¡Dale! Ah, bueno, banco. No parecía, no parecía. El jueves pasado no parecía eso. Yo pensé que el problema era que te habían invitado en un VIP y que habían subido todos al VIP, menos vos. Eso sí es un problema. Pero qué, el problema era de qué, no había VIP para nadie. No había VIP para nadie. Ah, ¿qué? ¿Tuviste que pagar el trago? ¡Uh, que franemón, ¿no? ¿Qué franemón para dar un trago? No, no perdí, no podí, amigo. No tomé. No tomé nada. Pero la señorita también está vinculada, ¿eh? Que no venda la mitad de la historia. Yo no voy a hablar, yo voy a hablar en nombre de mi amiga. Dudo que sea por las mismas causas que las tuyas. Causas indecentes. Y que... Yo también confío que querés que te vayan, ¿no? Vamos a arrancar a pegarme, ¿eh? Pará, bueno, pará, y todo esto fue el jueves. Te podés defender. El jueves. ¿Y el viernes qué pasó, a ver? El viernes fui a otro boliche. Ah, mierda. Fui a Bali con mi otro grupo de amigos, que ustedes se ven que... ¿No les cae tan bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre les pegan. Siempre les pegan. No, no les pegamos. Yo lo traigo, lo crucé en la cafetería a uno de los compañeros. Ah, ¿sí? Ah, sí. ¿Y? Me alegré de verlo. Hablamos un ratito. Estaba hablando de qué estaba haciendo de su vida. ¿Y qué estaba haciendo? Que entonces se veía el programa, amigo, que sí, que se cagaba de risa. No les pegamos. Pero ese grupo de amigos, Jenny, para los que no nos conocen, son las botellas caras. Caray. Entonces, es gracioso el hecho. Son diferentes. Claro, salen, compran botellas caras. Es más, Jenny se ve una foto... ¿Son graciosos por ser diferentes? ¿Cómo? ¿Son graciosos por ser diferentes? Jenny se ve una foto con una botella que decía botellas caras. Yo la vi. A mí cuenta secundaria. ¿Te voy a salir? A mí cuenta secundaria. Sí, sí. Obvio. ¿Sí? ¿Cuánta? Si ellos no quieren salir conmigo, ustedes saben conmigo. A ver la vengala de los chicos. Mirá, mirá, mirá. El viernes acá... Pará, porque acá te podemos pegar. Bueno, bueno, basta, 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 basta. El viernes acá... Bueno, bueno. Che, ¿y estuvo bueno el viernes? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bueno? Estuvo bueno. ¿Y sacaron show? Yo te vi lo que vi en el estrés de Jenny. Eso sí. ¿Sacaron show? Eso sí. ¿Te fuiste o no te fuiste? ¿Cómo? ¿Te fuiste? Sí, me alejé, pero esos hijos de punta, te juro, no me avisaban. ¿No te avisaron? Lo tenía acá la vengala al lado y yo me quería ir. Claro, te sacaron la jetera, te sacaron la plata, todo. Sí, amigo, todo. Yo vi historias de Jenny que eran... ¡No! ¿Qué? Así, botellas caras, literalmente. Ah, menos mal que aclaraste, porque me asusté por un momento. ¿Qué se filtró, dije? Vi carteles. Ah, bueno. Vi luces. ¿Qué eligieron en el cartel? No se puede escribir. Ah, era una América de Esperanza grande. ¡Oh! Eh, de nivel. De nivel, de nivel, boludo. ¿Fueron artificiales? No, amigo, en ese boliche no está permitido. Sí, vano, por eso no, bengalas. Bueno. Tampoco. Tampoco, tampoco. Luce nada. Pero estuvo bueno, ahí dio la pena. Tenés que venir, amigo. ¿Sabés? Vemos. Pará, 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 pará. ¡Uy, uy, uy! Ahora que me acordé de ahí. ¡Uy, uy, 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 uy! Porque al señorito le pegan. Opa. Pero... Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ay, no, no, yo tengo una imagen! ¡Tengo una imagen! Ay, Jenny, no sé qué. La pasé re bien. Invítame, boludo, que a mí me gusta eso. ¡No! Ahora, ¿qué pasa? No sé lo que está diciendo. ¿Sabés qué es verdad? Yo lo haría para burdear. Yo lo haría para burdear. Claro, sí. Sí, le ponemos. Sí, vamos a... Ay, yo lo hago porque me encanta. ¡Yani, vos haces para vosotros fines! ¿Qué fines? ¿Qué fines? ¿Cómo? Sí. Que se acerquen mujeres. ¡Uy, cómo, no! Sí. No, no, no. No necesito eso, mi vida. Pará, pará. Pará. Yo esos medios no necesito. ¿Qué? Vos tenés otros medios. Tengo otros medios. Ah, y sí, boludo. Para mí lo de Martina es una excusa igual, ¿eh? Es verdad. Es una excusa. Ah, es que yo quiero experimentarlo. Quiere tirar la atención hacia mí. Mirá, mirá. Pero Martina también. Quiero experimentarlo. Martina también en las botellas caras. Pero pará, yo quiero probar. Claro. ¿Querés tener tu primera vez? Tal cual. Ah, jajajajaja. Y bueno. Y eso introducimos la tertulia de la fecha. En la fecha de hoy. Hija de puta, ¿cómo tiró todo? ¿Y vos lo quedamos cortos? ¿Dónde se con este? Sí, 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 sí. Ah, ¿seguiste saliendo? ¿Yo? ¿El sábado pasó algo? La tertulia de hoy. ¿Ya le introducimos? ¿El sábado pasó algo, Negrito? ¿La tertulia de hoy es la primera vez? No, el sábado no salí. No, el sábado no salí. ¿En serio? El sábado, ¿no? Ah, me llevo otra infancia. Ah, Negrito, ¿no te acordás si saliste? Salí. Sí, ¿el sábado saliste? ¿O no? ¿Sí no? ¿Sí no? ¿Cómo no te vas a acordar? Sí, sí salí. Mamarracho. Sí, salí. ¿El sábado sí? Fui a Blin Blin. ¿Blin Blin? ¿Y eso qué es? Es como picheo. Pero Blin Blin. O sea, saliste jueves, viernes y sábado. ¿Y el domingo? ¿El domingo descansaste? Sí. Me lo pago. ¿Descansé? ¿Descansaste en el oído? Yo me vi. No, 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 el lunes sí. Ah, el lunes. El lunes sí salí. ¿Cómo haces? Yo no tengo... Basta, no quiero... ¿Y el lunes a dónde saliste? ¿Qué está abierto el lunes? ¿El lunes? ¿A dónde fui? ¿A Moscú? ¿A Moscú? Sí. Ah, pero hiciste un paseo por los boliches de Buenos Aires. Hice un tour. Hice un tour. Hice un tour. El tour de Buenos Aires. Bueno, y con eso sí queréis, amigo. Con eso podemos cerrar por el tour de Buenos Aires de boliche de Gianni. No, admirable, posta. ¿Dónde salió? ¿Admirable? La juventud de este pibe es admirable. Yo no lo puedo creer. Total. Yo salgo una noche y al otro día estoy todo el día. Y salen conmigo. Uy, la semana te sigue el ritmo. Creo que salí de noche seguida y estaba, pero liquidado yo. Y me morí. ¿Y por qué estabas así? Ahí va a ver. Ahí va a ver. Quedé liquidado. No sé de lo que hablan. No sé de lo que hablan ni me interesa, la verdad. Pero pará. Pero estaba mostrando que a vos te gustaría experimentar esa salida con el lunes. De que entre esos, ¿cómo lo describirías? Y boliche paqui, medio. ¡Ay, boliche paqui! ¡Ay, boliche paqui! Y sí, chicos, nunca fui. Literal, fui una sola vez. Literal, a los boliches de la costanera fui una sola vez. Cuando me chapé los por primera vez. No eran en tu lugar. No eran ahí. Lo metiste en casa. Lo voy a traer. Lo voy a salir. A Nico, a Marti. ¿Y a Camila? Más bueno boliche. Pero Gianni, bancarte la noche a vos. Hay que tener un billetón. Yo no te voy a decirlo, boca. No, 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 no. ¿Cómo está? Vamos a salir, vamos a salir. Bueno, vamos a ver. El chat me está pelotudeando, boludo. Vamos a ver. Pero porque Martina botó ya caras. Alguien puso, ah, ella ahora es lesbiana, claro, ¿no? Ella va a la Breche. Eso antes no era así. Bueno, todos tenemos un pasado. Todos tenemos etapas en la vida. Totalmente. Donde podemos ir experimentando diferentes cosas. Exacto. Tenemos nuestras primeras veces y eso se trata de la tertulia del día de hoy, ¿no? Increíble, Nico. Hoy vamos a hablar de primeras veces, no solo lo que quería hablar Gianni. Mandamos al grupo. Pero es verdad, boludo. Mandamos al grupo. Bueno, empecemos con las primeras veces. Gianni mandó un mensaje monosírabo. Sexo. O sea, yo le dije, pará, pará. Están terribles, hoy conmigo están terribles. Gianni, es verdad. Es la verdad. Pero en joda. No tan joda. Permitíme dudar. Así que hablando entre nosotros dijimos, ¿qué palabra podemos buscar en el diccionario que tenga que ver con primeras veces? Sí. Yo pensé en emoción. No necesariamente porque sea una emoción tipo positiva o negativa. Como que simplemente cada vez que hay una primera vez de algo, a mí me emociona. Para bien o para mal. Sí. Entonces pensé en emoción. Yo había, cuando estábamos charlando de esto, yo había pensado en la palabra experimentar, que la podríamos describir acá, ya que estábamos usando de primeras veces. Sí. Y se puede también hablar de primeras experiencias en general. No, que el chat me está molestando, el chat. ¿Por qué te está molestando? Porque dijeron que monos. Ya sé, pero que ya sé, pero... Bueno, ¿qué pasó? Me pone rimal, te juro. Rebite de un chiste, pelotudo. No me río. Watch. Watch. Porque me confundí. Rebite de una broma. No soy humano. No soy perfecta. Dije que sexo era monosílago, pero yo en mi mente no sabía, pero sentía que sonaba como... Como una zona, claro, de dónde es. Pero ya... Monotemático, creo. Tienen razón igual. Claro, monotemático. Está bien que me maltraten, porque... Claro, era todo. ¿Escuchaste lo que te dijo Santi? Es conceptual. ¿Te dijo que sos monotemático? No, yo no dije. ¿Monocromático? Eso mismo. Tienen razón en el chat igual. Si yo fuera uno del chat y era pelotuda que todo el día dice que sabe las palabras, se confunde, la haría exactamente lo mismo. Bueno, mirá, que ahí esa reputación te la ganaste vos, ¿eh? Obvio, pero bueno. Pero estoy diciendo que tienen razón. Nico, ¿por qué es por las veces que yo hablo y vos no me escuchás? No, solo no me respondés en WhatsApp, tarado. Que no me escuchás en la vida real tampoco. Entonces, nada, yo leí de experimentar, ¿viste? Como primera vez. Me está dando rema. Monocromático. Me está dando rema en la compu, boludo de la puta. Ahí no iba. A ver, Martín, ¿qué pasa? A ver, todos juntos ahí. Todos juntos, a ver. Nico, pará, me está dando rema en la compu. Eso porque te compraste Apple. Bumba. Bumba. Contra las empresas delante. Me cago en la manzana. Dale. Te juro que no me está funcionando. ¿Y qué querés que haga yo? Vos sabés. No, yo sé, es justo, esas compu no las uso yo. Bueno, bueno, dale. No me gustan. ¿Es la primera vez que te pasó esto? ¿Sabés que estamos hablando de primera vez? ¿Intentaste apagarla y prenderla? No. 30 segundos tenés que esperar. ¿No te dijeron eso nunca? No tengo 30 segundos disponibles. A ver, Nona, te fijate que está prendida. Dale. Escuchame. Porque habíamos, con esta charla que tuvimos, justamente vos has hecho emoción y yo he hecho experimentar. Al final, ¿qué vamos a escribir cada palabra? Vamos a buscar al diccionario. ¿Vas a buscar? ¿Y vos qué piensas? ¿De qué? De las primeras veces. ¿Qué? Si vos tuvieras que definir. ¿Con una palabra? Sí. O sea, lo que para vos está vinculado a primera vez en una palabra. Ansiedad. ¿Sí? Sí. ¿Te suele generar ansiedad las primeras veces? Las primeras veces me genera ansiedad. Está bien. Es. Está bien, está bien. O sea, es un sentimiento que suele estar conectado con la primera experiencia de algo. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás vos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Nervios? ¿Nervios? ¿Eso? Bueno, es que vamos a hablar de todo eso. Porque en realidad también estábamos charlando de que le queríamos dar una vuelta al tema no solamente cuando hablamos de primeras veces contar ciertas anécdotas de nuestras primeras veces con distintas cosas, sino que la idea es darle una vuelta al tema y darle quizás la charla a cómo nos impactan las primeras veces en nuestra vida, cómo recordamos las primeras veces en nuestra vida, cómo nos puede ir formando todas estas primeras experiencias con cualquiera de las cosas que experimentamos a lo largo de nuestro camino. Y no solamente decir, bueno, yo cuando cogí la primera vez me... ¿Entendés? Vamos a dar una vuelta... No, no me puse. ¡Claro! No, no, yo soy una persona que está muy a favor de... O sea, me encantan las primeras veces. Soy medio, tipo, adicta a las primeras veces. Porque para mí hay dos tipos de personas. Re creo que hay gente que le odia las primeras veces. Como en general, ¿entendés? Es como que... No sé, a mí me encanta probar absolutamente todo lo que sea nuevo. O sea, no sé si odiar, capaz que tiene pánico. Sí, puede ser. O sea, obviamente. Pánico a salir de su zona de confort. Claro, eso. Pánico a lo nuevo. Miedo a lo nuevo. Pero también, o sea, para mí lo malo de constantemente estar buscando algo nuevo es que es como que es medio un ciclo que nunca termine, como que nunca terminás de estar satisfecho con lo que tenés o con lo que encontrás o con lo que vas haciendo porque siempre quieres hacer algo nuevo. Entonces nunca terminás quizás de darle una... Como de apreciar las cosas que tenés o que te gustan. Porque siempre querés otra cosa. Porque siempre querés algo más, ¿entendés? A mí un poco me pasa eso. Como que constantemente quiero probar algo nuevo, lo que sea. En todo sentido de la vida. Tipo, no estoy hablando de nada en particular. No, no, no. Y conozco mucha gente que pone, no sé, en la comida. A mí me encanta probar todo, ¿entendés? Eso es uno de mis mayores limitantes a la hora del veganismo. ¿Entendés? Es que siento que se me cierra una puerta enorme y se pone... Sí, obvio. Obviamente estoy pensando en un lugar re egoísta de decir como, ok, me importa lo que yo quiero probar y listo, no me importan los animales. Pero es como, me pasa eso. Es como, es muy fuerte el hecho de... La verdad es que vos sos muy fanático al experimentar todo el día cosas nuevas. Claro, como a mí me decís, no sé, vamos a probar. No sé. O sea... Pasa que también está... A ver, es muy positivo también en la búsqueda de todo el tiempo algo nuevo por el lado de que justamente como que te ayuda a desarrollarte como persona y capaz que ahí también encontrás nuevas cosas que te gustan más que las que te gustaban antes. Entonces, la verdad que puede generar un ciclo de nunca estoy conforme con lo que tengo, pero yo creo que es más valioso el justamente estar constantemente buscando salido de la zona de confort, ¿no? No quedarte estancado en tu vida, en lo que te sentís cómodo, sino que estar constantemente buscando algo nuevo. Aparte porque... Al final la recompensa es mayor cuando salís de su zona de confort y te sale bien. Recontra y aparte la sensación que tiene mi cuerpo cuando pruebo algo nuevo es incomparable. Y encima es irrepetible porque ya lo probé, ¿entendés? Entonces es como que es una cosa que es como... Fue eso una vez en la vida, ¿entendés? Porque nunca volveré a sentir lo que sentí cuando lo probé por primera vez. Y aparte, y no solo cuando lo probaste, sino también con lo que sea, ¿no? Sino también la emoción previa. Todo ese momento que estás viviendo en tipo voy a hacer esto, ¿sabés que ahí vas a vivir tu primera vez con algo? Es como que toda esa emoción que... Los nervios. Toda esa emoción que se te genera es tipo... La única vez que se te va a generar de esa manera. ¿Sabés lo que me pasó? Por ejemplo, me acuerdo cuando iba a ir a ver a Taylor Swift que yo toda mi vida pensé en ese momento. Toda mi vida. Como algún día la voy a ir a ver. Y era como algo de... Esa cosa de decir, la voy a ir a ver, la voy a ir a ver. En algún momento de mi vida. Y cuando estaba por entrar a verla dije, no la quiero ver. Real. O sea, no quería entrar a verla. Porque te hiciste una imagen. Te hiciste una imagen de lo que iba a pasar. No, pero ese sentimiento de satisfacción. Ese sentimiento tan hermoso. Era tipo una vez. Era una vez. Eran tres horas y listo. Nunca más voy a sentir lo que sentís. Nunca más. O sea, sí. ¿Cómo? ¿Lo vas a sentir acá? Con otro público. Claro, le pongo a otra vuelta. Eso. Eso mismo. Este ejemplo también, justo. Obviamente que siempre le vas encontrando vueltas porque si no te deprimís. Claro, claro. ¿Entendés? Si molestó nunca más en la vida vivir esto. Claro. O si no, lo mismo, bueno, nada. En las relaciones. Obviamente, tipo, muchas veces... No sé si les pasó de pensar como... O leer conversaciones viejas con sus novios. Y decía al principio, me encantaría volver a ese momento en el que recién nos estábamos conociendo y era como todo tan increíble, ¿entendés? Y obviamente, nada. Si te quedás con eso, nunca avanzás y nunca prosperan en nada. Sí, sí. Porque si vos te vas de ahí cuando, listo, ya lo conozco, voy a buscar otra cosa, nunca terminás de conocerlo. Lo que te puede dar, tipo, construir algo. Claro, el desarrollo de personajes. Todos tenemos uno. Vamos a... Perdón, que no quiero cortar acá el tema, pero vamos a leerlo, el diccionario y eso. Ah. Porque ya nos mandamos, por eso digo. Lea a cada uno la palabra que nos identifica con la primera vez. Escuchame, si querés, mientras vos buscás la tuya, yo leo la mía, que yo la mía la busqué directamente en mi gran compañero chat GPT. A ver. ¿Había qué? ¿Qué pasó? Uy, ¿te enteraste la tarea recién, amigo? Me acaban de soplar que había tarea. Había tarea, amigo. Ah, arranco yo. A ver, Nico. Yo, bueno, asocié la tertulia del día de hoy con la palabra experimentar y nuestro compañero chat GPT nos dice. Nuestro compañero. El verbo experimentar. Está ahí sentado en la cuarta silla. Le podemos poner un muñeco al chat. Le podemos poner un nombre al muñeco de chat GPT. ¿Cómo se puede llamar? Ronnie. ¿Quién? ¿No te gusta? Ronnie. Para mí me debería llamar, tipo, Guido Pérez, tipo GPT. Guido. ¿Por qué Guido? Porque GPT. Guido Pérez Travolta. Muy bien, es verdad. Guido Pérez Travolta. Guido Pérez Travolta. Guido Pasta Frola, no. Pasta Trola. No. Puto Trolo. Guido Puto y Trolo. Pero no, Guido Puto y Trola. No van a asesorar el programa a nosotros. Bueno, arranco con el mensaje, con la descripción de Guido. A ver. El verbo experimentar se refiere a vivir o pasar por una experiencia, especialmente cuando se trata de sentir o presenciar algo de manera personal. También implica adquirir conocimiento o comprensión a través de esa experiencia. En resumen, la palabra experimentar es experimentar o vivir algo en primera persona, ya sea física, emocional o intelectual. Me gusta. Muy linda la definición de Guido. A ver, la mía la encontré re rápido. No me la marcaron. Nadie se dio cuenta. Mirá, no, te juro, mirá. Es verdad, es verdad. La encontré acá, diccionario tradicional para volver a las costumbres que nos... A los verdaderos valores que perdimos. Jenny no la encuentra ni en internet. ¡Qué mal! Una pregunta que me preguntan amigos. ¿Qué habría que buscar? Jenny, vos, lo que vos sos suceso las primeras veces, tu palabra. Mi palabra. Ya se lo vio. Emoción. Dice, agitación. Conmoción anímica provocada por una sensación y que generalmente se manifiesta en estados de alegría o tristeza. Tal cual lo que yo pensé. ¿O no? Claro, hizo más una descripción. Ah, soy inteligente. Hice como una descripción en agitación. Agitación, sí. Y también como decir como que... No tengo idea. Se me cae de reír. Me dice, sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Lo que tengo que buscar. A ver, ¿Odoward hizo la tarea? Bueno, buscá inicios, comienzos. Inicios. Inicios, comienzos. ¿El sexo puede ser también? ¿Papá, ansiedad no era la palabra que habías dicho vos? Sí. Y la buscaste. ¿La busqué? Ah, no, busqué timidez. ¿Qué pelotas? ¿Estás en el diccionario? ¿Cómo? Pero usen el diccionario. Chicos, buscó timidez. Ahí cagamos. ¿Qué es lo que íbamos a hablar antes? Otra tertulia. Es que yo estoy... Estoy adelantado. Estoy adelantado, estoy adelantado. Él está pensando más allá de lo que va a pasar. Igualmente, yo mentira, les mentí, chicos, yo busqué ansiedad. A ver. Y la ansiedad es la descripción que me tira el conocimiento. Soy yo, estoy sentada en esa silla. Que es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sucede, que sude, puede hacer que sude. Pero pará, negro. Esto no es una presentación real que tenés que estar mintiendo el profesor de te juro que me lo sé, no estoy leyendo de la pantalla. ¡Legé de la pantalla! ¿Puedo, profe? No, mentira. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso. Tener palpitaciones, puede ser una reacción normal. No me cuenten más, ya la conozco. Pará, puede ser que llegue sudado y nervioso y inquieto una primera vez de algo. Recontra. Sí, obvio. Es como la que dijo Martina con emoción que como que describió también esto de agitación. De tipo, sí. No, no, como que para mí la primera vez de lo que sea te puede hacer algo, o sea, muy feliz o muy triste. Por ejemplo, no sé. No tiene por qué hacer siempre algo positivo. La primera vez que tenés no sabés qué esperar, nunca lo viviste, no sabés qué vas a sentir y posiblemente no quieras volver a sentirlo, ¿entendés? Sí, pero el orio no es igual al primero. Es verdad, porque ya sabés lo que esperar. También hay muchas veces que no sabés cuándo es una primera vez, porque por ahí es algo más tranqui, tipo no sé, que ir a ver a Taylor Swift, por ejemplo. Sí. El otro día a mí me hicieron una pregunta como cuándo fue, que es más cliché que la mierda, cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez y fue como, ni idea, o sea, y tuve que empezar a pensar y por ahí era, no sé, quedarme a ver el atardecer por primera vez. Sí, sí, sí. Como cosas re tranqui que yo no lo pensé, pero que por ahí está bueno hacerse esa pregunta de cuándo fue la última vez. Está buenísimo. Y que tuviste esa sensación. Re. Está bien, pero yo creo que todos los días tenemos como nuevas cosas. Sí, no. Por tan chiquitas que sean. Hay mucha gente que no, Nico. No, pero por más mínima que sean. ¿Ahora te pasó algo por primera vez hoy? Hoy, si te pasó algo por primera vez, uf, claro. Mirá, yo conozco mucha gente. Bueno, no más que no todos los días. O sea, hay mucha gente que realmente no le interesa y no le interesa y prefiere quedarse tipo en la tranquilidad de no sentir esas sensaciones porque muchas veces las primeras veces para mí pueden ser súper emocionales. ¿Entendés? Es como que someterte a una primera vez es agotador también. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Entonces, como que hay mucha gente que prefiere directamente no pasar por eso o no se anima a pasar por eso. Pero yo creo que ahí vos lo estás atacando por el lado de situaciones grandes. Yo estoy hablando de que acá a veces pueden ser muy mínimas. Cosas que ni pensás y no te diste cuenta que fue tu primera vez haciendo eso. La gente que te dice no voy a comer eso que me estás ofreciendo. ¿No? Tipo, no me interesa, tipo, no... Prefiero comer milanesa. ¿Entendés? No me gusta. Yo tipo, ok, no te gusta, respeto. ¿Lo probaste? No. ¿Qué pasa? En la cual es tipo, ¿por qué no lo querés probar? Si no lo probaste nunca y es como, realmente prefieren y yo... Y a mí me cuesta mucho entender ese tipo de pensamiento porque a mí me decís, o sea, realmente probar... Igual más o menos yo soy así, ¿eh? Sí, sí, yo te obligué a probar el otro día pescado, ¿te acordás? Ah, pero ese pescado tenía menos pinta. No. Estaba... Jenny. Era un restaurante en el primero. Son dos cosas distintas, tener pinta a que esté bueno. Estaba bueno, no tenía pinta. Obvio, pero pone... Pero para que tenga pinta ese sí es un mochito. Ese es un mochito. Ponele, ponele vos que no te interesa probar esas cosas. ¿Por qué? No, no te interesa como sentir algo nuevo. Y, pero porque si me llega a no gustar me llevo el... Me da paja. Qué disgusto. Qué disgusto, me llevo el disgusto. ¿Y si te gusta? Estaba comiendo re bien ahí mi minareza con papas fritas. Pero ¿y si te gusta? Y si me gusta te agradezco de corazón. No, no, pero en serio, es como que yo me cuesta mucho... Bueno, pero está bien igual. Pasa que yo, ponele a vos te entiendo mucho. También porque tengo como ese fanatismo de la comida y de estar probando cosas nuevas. Pero hay gente como que realmente ponele, no le da tanta seriedad. Ponele, yo creo que ya ni es esa gente, por ejemplo. Como que no le da tanta seriedad ni le genera tanto placer como para estar buscando todo el tiempo nuevas experiencias en el paladar, por ejemplo. Bueno, pero en la vida también. Por ejemplo, vos tenés miedo a las alturas, ¿no? Sí, bastante. ¿Te tirarés de un paracaídas? O sea, yo siento que, por ejemplo, con eso yo doy pequeños pasos igual. Ponele, me acuerdo cuando hice un viaje con mi familia a Iguazú, o fue a Iguazú o a Brasil, no me acuerdo, me tuve que tirar de una, me tuve que tirar, no, me iba, había una atracción. Me volvieron. Claro. El capó más que me volvieron. Había una atracción que era tirarse más o menos de un acantilado a un lugar de agua, tipo todo. En agua. Me imagino que era tipo una terma. Y el acantilado era tipo... No, era bastante alto. te quiero, y yo, a mi beso me daba alto caso, por ejemplo, pero en ese momento dije, no, listo, tipo yo vine acá y tengo la oportunidad y me acuerdo que había un chabón grande, yo me sentí re capo porque tenía tipo 14 años, era un chabón como de 32, 28, que estaba ahí tipo amagando a tirarse como que le daba mucho miedo y yo dije, ya fue, me fui y me tiré a la mierda. Entonces, aunque me dé mucho miedo a la altura, como que a pequeños pasos lo puedo ir haciendo. A ver, como que estoy muy lejos de dar ese paso, ese paso de tirarme en parqueas es como el último que haría. Hoy en día no me tiro ni en pedo. Yo creo que soy más permisivo en esos casos que con la comida. O sea, capaz que con la comida no experimento cosas nuevas, pero capaz que tirarme paracaídas, cosas así. Arriesgar la vida al lado de probar un sándwich estricto. El sándwich picado puede estar mal cocido y te mata también. Pero... Bueno, ¿sabés que tenemos un amigo? Sí. Se llama Santi, que es secretarra de la computadora. Le mando un saludo a Santi. Le mando un saludo. Que tiene este problema, no sé si hablaste con él. ¿De qué? De eso. Él tiene un problema con la comida. Él no sale de la milanesa con pavos fritas. Pero para mí, te juro que, no sé, díganme si sí o no, pero yo creo que no es con la comida. Siento que es un tipo de personalidad. Como que no va solo por un lado de la comida o bueno, para caída sí, pero la comida no es. Realmente hay personas que no se animan o no pueden por alguna razón o deciden no probar las cosas nuevas o no experimentar cosas. Es como que prefieren vivir así, ¿entendés? Sí, sí, sí. Como más tranquilos. Y hay gente que es todo lo contrario. Bueno, obviamente gente como entremedio, pero no siento que se limite a algunas cositas, sino que siento que es rasgo de la personalidad. Un patrón en él en la personalidad. Recontra. Está bien. Yo lo que te quería contar es que es bastante gracioso porque él, por ejemplo, está tan cerrado a probar cosas nuevas por ejemplo con la comida que él ahora como quiere intentar cambiar esto con las comidas, se propuso un plan que es tipo, yo cada mes voy a probar dos cosas nuevas. Esta data no la tengo yo. Sí, sí, es tipo probar dos cosas nuevas por ejemplo, ¿no? Hicimos hace poco un viaje a Tandil, me acuerdo, y dije, yo compré un jugo de una marca, un jugo de manzana que a mí me encanta, que no es como el típico jugo que es, viste, tipo con jarabe de maíz de alta fructosa que está lleno de azúcar y sintético. No es como el típico jugo con jarabe de maíz de alta fructosa. Bueno, estaría bueno que lo sepas porque es una poronga y hay muchos jugos que lo tiene, son súper sintéticos y no tiene nada de manzana. El que yo compro es 100% de manzana. Le hace un palo y arranca. Y se lo hice probar y se lo quería hacer probar y hasta con un jugo de manzana él me dijo, no amigo, pará, esto estaría ocupando un cupo en mis cosas nuevas de este mes. Le digo, pero forro, ¿qué? ¿No conocés el jugo de manzana? Me dice, pero es de otra marca. No lo puedo ver. Es un montón. O sea, no se puede arreglar hasta ni una marca de un producto que ya conoce. Yo a esa persona directamente le diría tipo, flaco, no me rompa la pelota, que andás psicólogo, ¿entendés? Pero bueno, capaz que es verdad que esto como va un patrón en su mente le habría que preguntarle, habría que realmente necesitarlo acá y preguntarle, flaco, pero esto tipo se expande a otras cosas, vos crees que en tu vida no te animás a probar cosas nuevas en general. Puede ser que sí. Hablando de comer. Hablando de comer. ¿Ya te dio hambre? ¿Están para comer algo? ¿Vos probaste las cosas? Mirá. A ver. ¿Cómo va? Me atrevo a decir que hay algo en esta. Tenemos tres cosas acá adentro, de comida. Me atrevo a decir que alguna no la probaste. A ver. Y tipo, puede llegar a ser banana dura. Tipo, banana... ¡Ah, seguro! se llama. Tipo, chips de banana. Chips de banana. Dura. Banana dura. La señorita que prueba todo. Banana dura. Esperen, esperen. Yo cuando estoy en vivo se me rompe una cosa en el cerebro que me deja funcionar algo. Cuando estoy en la vida normal diría chips de banana. En vivo se me rompe. Entonces, a ver, Sean. A ver. Me atrevo a decir que estos snacks no los probaste nunca. ¿No hay chips de banana? ¿Qué es eso? No, no tenemos chips de banana. ¿Qué es lo naranjao? Mirá, pueden ser batata o pueden ser remolacha. Uy, eso no lo probaste limpio. A ver. Sí. ¿Lo tengo que probar? ¿Acá en vivo? Sí. ¿Vos, Nico, vos podés comer algo de esto? Sí, aparte si hay bajón estoy siempre. A ver. ¿Estás? Estoy, pero esto es de papa, me vas a ganar a mí justo. Dame el de batata, aunque sea, boludo. A ver. A ver. ¿De batata? ¿Qué distinto que es, no, amigo? Está bueno, amigo. ¿Una feta frita? Estás iguales. ¿Vos sos de pochocos de dulces? De dulces. aceite de salado. Aceite de salado. Aguante el pochocos de salado. Team salado, all my fucking life. A ver, salado. A ver. Hacernos una ASMR. ¿Qué rico? O sea, ¿Tan ricos? Para mí, no está mal, pero a mí el lado del dulce siempre va a perder. Siempre pierde. O sea, lo salado pierde al lado del dulce. El salado al lado del dulce pierde siempre. Imposible. Siempre. Para mí... No hay chance de que haremos. Lo salado es top. Tipo, lo dulce te empalaga automáticamente. Bueno, igual parás. Estás empalagado. Yo soy mucho más team salado. Ah, no, yo soy... Nunca, a ver, jamás me pinta chip. ¿Ahora qué soy? No sé. Que gana una porción de una torta. No sé qué soy. Pasamos un chipito de batata. A ver. Ahora que probó un chip de batata de remolacha, se te abrió una nueva cosa en la... ¿Ves? Ese es el problema de probar. ¿Esto qué es de batata y remolacha? Tenés que tomar muchas más decisiones, Jean. Va, yo comí una batata ahí. ¿Están buenos? Está mucho mejor esto. Amigo, snackear es mi momento favorito del día. ¿El tuyo? El mío también. Qué bueno, Jean, el mío también. Posta. ¿Sí? Y para esos momentos en los que elegís snackear, Fanta está con vos. Está bien. La nueva, Fanta de uva, es lo divertido de snackear. Posta. Muy bien. Muy buena. Yo la probé. Yo me animé a probarla. ¿Vos la probaste? Me gusta. ¿Te animás a probarla? Está ahí, mirá. ¿Te animás? Sí, obvio. Tiene miedo, Jean. No, si ya la probé. ¿Está bueno? Sí. Tiene miedo a nuevo. A Mate le encanta. Mate es fanático. Bueno, pará, Nico se está comiendo todo. Me agarra un hambre. Nico se está comiendo todo. Nico ya está. Tengo un hambre, Bueno. Bueno, ¿en qué estábamos? Ahora el upta. Bueno, ayer estuve medio mal de la panza yo. Ah, quedé con el tema, perdón. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Se me trajo la computadora, o sea, acá tengo mis notas. Sí. Y se te bloquearon. Completamente lagueado todo. ¿En cuál? Era mejor el último que estábamos hablando. Pero bueno, no importa. Estábamos hablando de, ¿qué? La comida. Ah, de la comida. Estábamos hablando de Santi. Estábamos hablando de esta persona que si encontrábamos patrones en las personas, ahí va, patrones en las personas de que va, de que ya no le gusta probar nada de comida, capaz que no le gusta probar nada en general. ¿Viste lo que dijo Jenny? ¿Qué dijo? Cuando probó, esa batata, amigo, me cambió la vida totalmente. Es que para nada. No sé si soy tin salado o tin dulce. realmente para probar cosas nuevas tenés que animarte. O sea, aunque suena, pero tú es. Lo que pasa es que también a veces cuando uno quiere probar cosas nuevas, a ver, con actividades de riesgo, por ejemplo, como vos dijiste acá, quedarse de un paracaídas, yo a veces clavo hago la balanza. No, y no son actividades de riesgo. No, yo sé, te estoy yendo a eso en el sentido de que estoy hablando de mí, ahora. Digo, en una actividad de riesgo cuando yo te voy a probar algo nuevo, me acuerdo la primera vez que me subí a una montaña rusa, por ejemplo, que fue hace año y medio, dos, creo. Yo nunca me subí a una montaña rusa. ¿Nunca te subiste? No te la recomiendo, porque a mí no me gusta. Nunca me subí. No, lo odio. Así que te podría irse. Qué raro, Yanny. Podría irse ahí a un parque. La atracción es. Bueno, yo me subí. Vamos, listo. Yo me subí hace un año y medio, dos, el parque que está acá en Argentina, en el norte. Y fui y me acuerdo a una que vas así y después haces como un rulo, entonces quedás, viste, completamente. Claro, los colores no me los acuerdas. Político, lo estás cagando ahí, no sabes. Quedás totalmente dado vuelta, llegás y después haces el mismo trayecto, pero dado, o sea, al revés. De reversa. De reversa. Así como cualquier montaña rusa, boludo. De reversa. Bueno, perdoname, flacas, vos que fuiste a Miami, Orlando, Universal, todos los años de tu vida. Yo no, Martina. Las becas, en el barrio. Claro, ella se subió a 30, el rock, eso, la otra. Yo no, Martín. Me subí a lo que hay acá en Argentina y me subí y me desmayé porque la pasé para el orto. Te juro, cuando me di vuelta, era un tono. Sentía que llegué a pagar la computadora con dos por tres, boludo. Fue horrible. Me volvieron a la vida. Reinicio de win. Fue nefasto. Entonces yo ahí digo, claro, cuando estoy, cuando tengo que tomar la decisión, de tener una nueva experiencia por sobre algo, pongo la balanza. En esa balanza, ¿qué tanto riesgo tengo? Claro, pruebo algo nuevo vegano, tipo voy al menú, restaurantes veganos, ¿qué riesgo tengo? Bueno, que no me guste, me chupo un huevo, eso no es riesgo. Claro, una actividad de riesgo tiene un riesgo alto, de vida. Entonces, si a mí, es que no me puede llegar a gustar, si sale mal, plomo muerto, listo, nunca más pruebo nada. ¿Entendés, boludo? Puedo perder mucho o ganar mucho. Claro. Vos lo racionalizás mucho. Claro, ¿y cuánto puedo ganar y cuánto puedo perder? Tengo una pregunta. Perder la vida. ¿Qué pensás en el sentido de la sexualidad? ¿Cómo no? ¿Qué piensan los dos? En decir, ok, si nunca probaste, ¿cómo sabes si no te gusta? Es que eso también es algo que dicen, por ejemplo, no sé, la gente con la comida. A veces no tenés que probar todo para hacer que no te guste. O sea, no, 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 no sé bien qué pienso, no sé bien qué pienso, pero la tiro para preguntar. Perdón, ¿puedo opinar algo? Sí. Para mí, lo de la comida sí es como más literal, pero lo de la sexualidad, una cosa es que te guste de enamoramiento para enamorarte como emocionalmente, por ejemplo, digo, una dirección homosexual desde el enamoramiento, que eso sí te das cuenta, no hace falta probarlo porque no podés obligarte, y otra cosa es desde lo sexual, que puede ser, no solo, digo, porque por ejemplo, vos sos varón, te gusta que te metan cosas en el orto, eso no te vuelve gay necesariamente, pero tal vez tu deseo sexual sí, o sea, tu posición de, bueno, no importa, es muy complejo, lo que siento es que, digo, como que tiene diferentes aristas probar eso para saber si te gusta o no, ¿entendés? Sí. Caca, vas por el apartado, por el apartado, ¿sexual? Sí, por ejemplo, ¿lo encarás? Sí. Porque ponés, yo en ese sentido pienso lo mismo, digo, yo pienso que, yo pienso que, siento que hay un montón de cosas en el sexo que no me gustan, pero no las probé, ¿entendés? Entonces es como que no estoy segura si no me gustan, por ejemplo, a mí yo pienso que en el sexo no me gusta que sea muy rudo, salvaje, salvaje, o sea, no me imagino con una cosa en la boca tipo, alguien que me está cagando a palos, pero, 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 pero quizás, como nunca lo probé, y que si es un día lo probé, digo, apa, ¿entendés? Y en ese sentido, tipo, no, obviamente como que sí intento, también a mí me pasa mucho que con el, me pasa mucho que con el sexo como que se vuelve monótono, entonces, a mí es súper importante como que estar buscando nuevas maneras para, claro, nuevas maneras, sobre todo cuando estás en pareja, obvio, como que es importante estar buscando cosas nuevas para que, como que no se, sí, pero para mí, no hace falta, viste, entrar en todas las prácticas sexuales posibles, probar todo, saber cuál te gusta, porque a veces, no sé, como que a tu cabeza no llega eso, viste, probar todo. Dejar la posibilidad, sí. Sí, 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 100%. Obviamente, hay ciertas cosas que uno ya, porque uno se conoce, o sea, yo conociéndome, probablemente no me gusta que a mí, me pongan una cola de gato en el orto y empiecen a pegar, bueno, no creo, no creo, porque yo qué sé, porque me conozco yo. Tengo cada video tuyo, ferrero. Piensa igual que vos, piensa igual que vos, obviamente hasta qué punto, ¿no? Tipo, piensa igual que vos, pero sin embargo, siempre tengo como la pregunta de, che, pero no sé, si nunca lo hice. Sí, pero para mí hay cosas que uno sabe que no tiene nada que ver con uno, claro, después hay cosas que con la madurez, con los años, con no sé qué, vas a decir, ah, bueno, esto ahora puede entrar, no sé, es como, esto ahora sí, esto antes me gustó y ahora no tanto, como que también vas cambiando, pero hay cosas que, no sé, por ejemplo, yo soy una persona que se ríe demasiado de todo, yo todo lo que tiene que ver con juegos de roles, disfraz, todas esas cosas, yo sé que no es para mí, porque yo me río, no puedo entrar. Claro, no estás en esa. Sí, 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 sí. No me va a salir. No te vas a convencer de entrar en la película. Pero no sé, como que siento que... Pero nunca lo hice, tal vez un día me pongo un disfraz de algo y me gusta, no sé. Claro, yo siento que hay muchísima gente que ni siquiera se lo preguntan, es como directamente, no. Claro. ¿Entendés? Y eso es lo que a mí me cuesta entender por cómo soy yo. Sí, sí. Es como... No, bueno. Sí, capaz no es un no, pero es un... Por ahora no me pinta. Por ahora no me pinta ser esa, como la del que Valen dijo, lo de los disfraces. Claro. Yo no me imagino vestiéndome de chubaca y... No, no te puede generar algo. El furro. A ver, yo también, yo estoy más o menos en el medio con lo que dijo Flor, porque por más que digo, hay dios que digo Valen, estoy medio en el medio, porque digo, tipo, claro, no... Capaz que me cuesta conectarme con un disfraz de otra persona. Pero al mismo tiempo digo, capaz que me gusta. Estoy medio vierto a probarlo. Sí, pero ni siquiera tanto con un disfraz. O sea, ¿cuántos hombres te dicen me metés un dedo en el culo y te mato? ¿Entendés? O sea, como que es un tema re... Sí, sí. O por lo menos en el círculo en el que yo me muevo con los pies con los que yo hablo. Tipo, antes que le metan un dedo en el culo hay mucho miedo que se cortan el dedo, ¿entendés? Tipo, pará, flaco, tanto miedo que tenés a probar. Sí, igual sí, yo qué sé. Es normal. En el círculo... ¡Eh! No dije nada, no dije nada. Nada, no sé. Para mí es eso que dice... ¿Sabes qué? Que dice Valen. Hay como... Hay ciertas cosas que uno ya sabe que capaz que no le gustan. Pero yo dejaría siempre la puerta abierta. Sí, pero yo siento que si no lo probaste no podés del todo afirmar que no te gusta. Porque siempre está la posibilidad de que te guste. ¿Entendés? Porque, o sea, sí, puede ser que también está la mayor posibilidad de que no, pero si no lo probaste... Obviamente no. Bueno, obvio. La vida son posibilidades. Obvio. Si lo que no es así, es obvio. Hay infinitas posibilidades de cualquier cosa. Sí. Yo puedo... Pero, a ver, si yo conociéndome... ¿Qué probarías? Yo todo. Ahora ya. Todo. Lo primero que se tenga la mente. Que no lo hiciste. Todo lo que no afecte al prójimo. O sea, mis derechos terminan a donde empiezan los del otro. Yo probaría todo excepto matar a una persona. Probaría todo excepto, bueno, hacer cosas terribles, ¿entendés? Que es más, esta no sabés y esta lo probás si te gusta. Pero, wey, no lo vas a probar porque sos una persona que sabe vivir en sociedad. Claro. ¿Entendés? Pero hasta, o sea, si no, no habían tantos asesinos. Vas a morir sexo a los asesinos. No, 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 pero... No, hay gente turrea y otras cosas. Me refiero a la gente que pasa esa barra moral y de lo que está bien y de lo legal y de lo acordado por la sociedad. También encuentran un placer ahí. Sí, bueno, y la gente pedófila entonces ni hablar. Recontra, bueno. Claro, de enfermo estamos hablando también. Pasamos del dedo del culo a los pedófilos, amigo. Bueno. ¿Qué tanto? Y sacó el tema. Pero no, no, no. Yo estaba hablando Chicos, chicos, vuelvan al tema. ¿Cómo? 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 A vos te tenés la pena. No, claro. Me refiero... Me refiero a que... ¿Qué está bien y qué está mal? A ver. Vamos a filosofar un rato. Bueno, miren, ¿saben qué? Me encantaría bajar en mis notas pero no puedo. Así que vamos a seguir con las notas que tengo acá. Podemos tirar el tema para... A ver. Algo más. Chill como un primer... No, no me gustó el chill. Un primer fracaso. ¿No te gustó el chill? No, sí. El primer amor pero bueno. No, está bien. Banco el fracaso. No sé, ¿cómo pone...? O sea, banco ese tema. No el fracaso. No lo banco el fracaso. No, pero... ¿Qué te genera la primera vez que fracasaste? ¿Que te sentiste un fracasar? ¿Pero fracasar dónde? En lo que sea. En lo que vos consideres un fracaso en tu vida. Uf, qué pregunta complicada, igual, boluda. Es que ya hablamos, ¿de acuerdo? En el programa hablábamos de fracasos. Es que hay mucha gente que un fracaso lo para para siempre, capaz. ¿Entendés? Qué bueno que querías ir a eso pero yo, o sea, como fracaso, un fracaso del amor, ponele, no sé. Tengo eso como más, un fracaso más grande que puedo ver en mi vida actualmente. No tengo otro fracaso que diga... Pero eso no te detuvo igual. Y por una buena etapa en mi vida, sí. Bastante. ¿Por qué? ¿Tapa de fuckboy? No, ¿cómo es tapa de fuckboy? Nada que ver. No, nada que ver. Vamos, Ferri. Y ese primer fracaso en el amor, cuando una relación se termina, yo qué sé, me acuerdo que... Te cerrás. Claro, me re cerré, estaba en un momento muy oscuro, muy triste y salir de ahí, yo qué sé, pensé que en un momento pensaba que estaba de los peores momentos que tuve. La foto es mal. Y eso, bueno, pero esa primera experiencia, ese primer fracaso de amor, obviamente, me ayudó a en el futuro ver qué cosas quería y qué cosas no. Y qué cosas quería yo dar en una relación nueva, ¿se entiende? Recontra, y no quedarte... Qué espacios dar, qué espacios no dar, claro. Y no quedarte con lo que fue esa relación, porque por ejemplo, también hay mucha gente que quizás se queda con lo aprendido en la primera vez y nunca más salís a conocer una cosa nueva, entonces como que seguís repitiendo lo que te pasó porque es como lo único que conociste, ¿entendés? Claro, es que a mí lo que me sacó de eso fue justamente tomarlo como experiencia, tal cual, como experiencia en el sentido de aprendizaje. Estaba en la pase para el orto, tuve este momento de mierda, pero todo esto me enseñó todas las cosas que hoy no repetirían a la nueva relación con él. Bueno, a mí pone fracasar no en el amor, pero en el... ¿Por qué? Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No, no, pero fracasar... Fracasar a mí me mata, o sea, es de lo que más me cuesta. Cada vez que yo fracaso es como... Me cuesta un montón. O sea, si fracaso en algo por primera vez, muchas veces prefiero no volver a intentarlo. Porque si sé que soy mala, es tipo, ya está, ya está. ¿Por qué? Y se me viene a la mente poner un deporte, quizás. Como decir, bueno, vamos todos a hacer algo, no sé, y a mí no me sale y digo, no, ya está. ¿No es para mí? Depende, depende. Si estoy... Pero eso le pasa a mucha gente que es muy loco porque lo más lógico del mundo es que la primera vez que hagas algo no te salga bien. A no ser que seas un pródigo de algo, pero si no... Re, pero a mí como... Mi hermana y yo, cuando empezamos a andar en bicicleta, mi hermana, la primera vez que se cayó dejó de andar. Claro. Y yo aprendí. Totalmente. Me caí unas veces mi hermana tiene 26 años y no se va a andar en bicicleta. ¿Entendés? Mirá, justo Nico tenía notado eso. Sí, yo tenía notado eso. ¿Por qué? A mí pasó lo parecido. Él aprendió año pasado. Yo de chiquitito, bueno, también, pero sabes andar. Me sacaron las rueditas y bueno. Por no fumarse, ese fracaso, perdón, Nico. Tenía unos requilombos porque era tipo, che, todos los primos vamos a andar en bicicleta. Totalmente. Es que a mí me pasó lo mismo. Me acuerdo que el día que me sacaron las rueditas dije, listo, esto no es para mí. Porque como no me podía sostener como que las rueditas dije, la mierda. Nadie se puede sostener el primer día de las rueditas. Y bueno, hasta que no tuve, ¿só cuánto? 21 con Martina en un video que tiene en su canal que ahí me volvió a subir a bicicleta. Monetizado. Monetizado y recontra monetizado. No estaba monetizado, solo tenía copyright. Aprendí a andar, claro, con 20 años aprendí a andar en bici y sí, me pasó todo esto de etapas de mi vida de ir de viajes escolares capaz a una que otra provincia de Argentina y hacían recorridos en bici que yo no podía hacer y es más, ya tipo la semana anterior en Molle cuando fuimos ya estaba pensando en tipo, qué paja que voy a tener que ir ahí y van a estar todos andando en bici y yo no voy a andar en bici y voy a tener que vivir la situación de ser un pelotudo de que me dé vergüenza de que no sé qué. Sí, eso es una verga mal. Es que eso también es tipo, bueno, el animarte a la primera vez de algo. No es como que te puede salir mal y por eso mucha gente no se anima a tener una primera vez. O sea, yo creo que la razón más, o sea, la razón máxima que te tira para atrás es que te haga mal. O sea, que te vaya mal. El miedo a fracasar. Y es horrible el miedo a fracasar. O sea, es como re difícil de superar. fracasar es feo. Pero aparte es muy difícil de superarlo. Bueno, pero ahí la estrategia cuando yo estaba hablando de racionar las cosas, cuando estaba hablando de una actividad de riesgo, capaz de con eso también, ¿entendés? Puedes racionarlo un poco y decir, por lo menos esto racionalizarlo un poco, esto es lo que me sirve a mí de vez en cuando y justamente, listo, cuando aprendí a andar grande, hay muchas otras ocasiones que tuve la posibilidad de haber aprendido también, pero decían, o qué paja ir a una plaza o qué paja ir a tal lugar porque me van a ver, porque me va a dar paja, no sé qué, me da vergüenza que me miren y después lo terminó haciendo en el canal de YouTube de Martina. Pero dije listo, claro, yo dije listo, tipo, boludo, hice la balanza y yo listo, ¿qué aprendo? ¿Qué gano? Aprendo a andar en bici, bien, algo que sí o sí tengo que saber, no puedo ser tan grande y no saberlo. ¿Y qué es lo negativo? Que me vea gente, se anda a reír, me chupa un huevo, tipo, justamente que sea algo gracioso que nos riemos, yo también me ríe a mí mismo, ¿entendés? Entonces dije, todo lo que hay mucho tiempo en mi vida yo pensaba que iba a ser algo tan crítico, tan negativo, de que, che, mirá el pelotudo que no sabe andar en bici con 20 años, me aprendí a yo a reír de eso porque digo, sí, fue un pelotudo. Cuando entendés eso, listo, ese de ser un chabón de 20 y sentir un pelotudo ya no lo siento porque ahora se anda, ¿entendés? Es que cuando entendés eso es cuando lo empezás a disfrutar y ahí como... Pero para mí, pensando en las primeras veces, está bueno entender que la primera vez es solamente el primer escalón de algo y encima hasta es lindo cuando llegaste al escalón número 10 de ese algo y decís, acordarte de cómo fue la primera vez. Lo que crecí, ¿entendés? Tipo, mucha gente que va al gimnasio que yo ni idea porque no es mi mundo, lo dice cuando levantan peso, como que al toque se dan cuenta que van como mejorando y creciendo en eso y como que es bastante placentero aparentemente. Sí. Bueno, es que... No, 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 cuando empezás a levantar más... Claro, ahí me repasó eso, que me acuerdo cuando arranqué el gimnasio que había arrancado... Ni voy, porque me da vergüenza tanto que yo no, y tipo, y bueno, tenés que empezar. Eso. Yo había arrancado por un motivo... Perdón, te volví a interrumpir. Yo había arrancado por un motivo muy distinto y justamente cuando en el proceso, tipo a los dos meses empecé a ver que con el tiempo iba levantando más, me agarró otro gusto. Aprendí que en el gimnasio me interesaba más porque claro, un día levantaba y dices, no sé, 10 kilos, el otro 12 y así como ir mejorando el progreso. Pasa que a veces, claro, uno no le da a veces el tiempo para que ocurra ese progreso y sentirse bueno en eso. O el miedo de empezar... Yo me acuerdo que estaba re feliz, amigo, cuando pasé en pecho, ¿viste? Porque el pecho era lo que más te medía y cuando pasé los 100 kilos, amigo, te iba a estar re contento. Pero eso fue hace dos años, ¿sabes qué? Ahora estoy re fisura. Ahora levanto de 50. Es que el miedo de empezar es lo más complicado para mí. Porque aparte cuando empezás es como que ya está, empecé, ahora no puedo irme para atrás. ¿Entendés? En el tiempo, ¿puedes ser el... O sí, lo hice mil veces. Yo también. Re... Yo lo pienso cuando empecé con YouTube. Yo cuando subí el primer video dije, ok, ahora en la semana que viene tengo que subir otro. Como que si quiero seguir con esto, tengo que hacer otro. Y me acuerdo, siempre me acuerdo de cuando hice los primeros cuatro videos que eran los cuatro ideas que tenía y me quedé sin ideas. Y te digo, necesito una idea para el video número 5 ¿qué mierda hago ahora? Para mí, yo en ese momento solo estaba pensando en, bueno, los cuatro videos que tengo subidos, listo. Y ahí fue cuando dije, tipo, listo, tengo que subir otro y otro y otro y otro y otro como para seguir con eso. tipo, el empezar también llevaba todo eso de decir, ok, tengo que forzarme, ¿entendés? pero es darte el espacio al fracaso, darte el espacio al error. No, yo no había espacio al fracaso. Ahí era, ¿y youtuber o muerte? O muerte. El fracaso depende justamente del objetivo a corto plazo que te pusiste, ¿no había objetivo a corto plazo? ¿cómo que no? ¿no fue que no? ¿cómo que no? ¿en vivo? ¿había objetivo a corto plazo? Iba a subir un video suicidándome, cosa que pegarme en la muerte. ¿con fin? Claro, ese era el único objetivo. Como que uno le pone mucha expectativa la primera vez. Pero boludo, ¿auna te pasó de decir, no sé, yo al mes quiero tener tantas visitas o tantos suscriptores? Sí. ¿Y lo cumpliste? No. Ah, bueno, boludo, entonces eso voy. Y entonces, ¿te diste el paso al fracaso, Martina? Es verdad. ¿Viste? Soy fuerte. Mirá que bien, Nico, psicólogo. Bien. No, no, pero es justamente a que lo que estábamos hablando del progreso es que si no te das el espacio a tener pequeños fracasos, capaz que nunca hallás el objetivo mayor. 100% y no llegás a la construcción de algo porque si vos lo único que te excita de hacer algo nuevo es la primera vez, sos medio un boludo también porque lo importante es también que eso pueda algo que vos quieras hacer perdure en el tiempo lo que sea. Re, desarrollar la constancia. Yo soy YouTube, me voy a comprar la cámara, me voy a hacer las ideas, así que hago un video, ah, qué paja. Claro, re. Total. Y ahí está algo, perdón. No, no hablamos que ya me te interpició. Siento que es re difícil mantener la emoción en las cosas igual. Como que, bueno, a mí, con la única cosa que yo siento que mantengo una emoción como el primer día es YouTube. Como que es algo que me emociona al punto de decir como No, también, también. Estamos adentro de YouTube, acá. La radio no, la radio. No, a mí me pasa con la radio igual. Me pasa con la radio que es un re, un re, un re diferente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer y me da miedo todavía y sigo teniendo problemas mentales. ¿Cómo? Te acordás siempre aparte. ¿Entendés? Es como que, como que, eso sí fue para mí un re. Bueno, la primera vez que me siento acá, que salga bien un mes de suicidio en mí otra vez. No, bueno, pero, todo. Piensa en la visita, ella piensa en la visita. Claro. En el listero amarillito. ¿No sentís que la primera vez que te sentaste acá obviamente tenía una excitación y una cosa del primer día, pero que cada vez se puso mejor? Re. Pero también, la primera vez que me sentí acá me estaba muriendo de nervios. Claro. ¿Te pareció bueno? Sí, estaba bueno. Un poco. No, no, o sea, como que, en ese sentido la emoción fue, ok. Bueno, pero después hay que... Tengo que hablar bien, tengo que modular. Yo tenía, no me acuerdo quién, tenía un jefe cuando hacía tele. Sí. El estreno, primer programa ha sido un programa diario. Entonces, F.C.K. Y F.C.K. decía, bueno, pero mañana hay que hacer otro y pasado otro y así, comienzo como, todo esto que está pasando es de la primera vez, pero es una cosa que hay que sostener, ¿entendés? Claro. Sí, sí, Es cualquier cosa, también es una relación, la primera vez que coges con alguien, todo. Bueno, una relación es también de las cosas más que lo tenés que laburar de una manera terrible cuando llevas mucho tiempo con una persona. Eso te lo juro. Pará, es como, bueno, vamos a seguir amándonos y va a enamorarnos a hacer cosas que nos diviertan porque si no, o sea, y también cuando hay gente que... No, me pasa mucho, ponele, yo justo con Lu somos muy diferentes en este sentido. O sea, Lu es mucho más tranqui, mucho más relajada, como mucho más zen. ¿Y vos que sos más salvaje? No, no. No era así, pero ya lo habíamos solado eso. Pero pará, y yo soy mucho más alterada. Loca. Loca. Y pará, y por eso funcionamos tan bien igual. Como es lo que te querés cambiar todo el tiempo, hacer cosas más aburrido. Claro, yo constantemente estoy queriendo hacer algo nuevo, salir, ir, volver, no sé qué, y Lu tranquilamente podría estar tiradita mirando Netflix en la tele, perdón. Y ella también te baja a vos. Ahí está, muy bien. Ella también te baja a vos, que eso también está bueno. O sea, súper. Y entender eso también, a mí me costó, pero es importantísimo. O sea, cuando en una relación entendés como, bueno, yo te doy esta parte de, vos me das esto, porque si no, si yo estuviera, yo creo que si yo estuviera con alguien, igual que yo, en un punto, nos matamos. O sea, literal, termina empuñalada. Suicianos y juntos. ¿Te imaginas, te imaginas a Martina? ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá! Termina en un suicidio con este. No podrían hablar nunca, eso de mandarse mensaje diciendo que tenemos que hablar, no pasaría. No, no, Lourdes jamás me haría eso que me hizo Nicolás. Jamás. Jamás me haría algo así terrible y letal. Qué exagerada, boludo. Bueno, no, no. Con Ramiro pintaba por ese lado cuando eran chiquitos. Es los dos insoportables. Los dos recontra competitivos, o sea, era como que es, yo sentía que ustedes dos eran muy parecidos en ese sentido cuando éramos chiquitos. Si te acordás. No funcionó. No funcionó. Y tenía sentido que no haya funcionado. Tenía sentido. ¿Quién era mejor? En todo. Yo. ¿Sí? Bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando antes con el progreso de las cosas, ¿viste? Sí. Vos nombraste lo del gimnasio. Sí. Pasa mucho en el gimnasio esto de la gente que hace egolifting. ¿Quién es el término egolifting? No. Que es claramente un chabón que no puede levantar el peso que tiene que hacer porque justamente se siente capaz que menos que el resto le intenta igual. Y hace mal la técnica, ¿entendés? Como que le chupa huevos. Solamente quiere demostrar que él puede con mucho peso cuando realmente no lo puede. Es que eso es re común también. Vale. Eso es re boludo igual te podés llegar a lastimar. Y bueno, es muy boludo pero es como bueno que lo que haces depende de la mirada del otro. Lo que él decía acá el objetivo esto de los 100 kilos que se habla mucho siempre de superar la barra de los 100 y hay más objetivos adelante, obvio. Es tipo justamente tener el tiempo para decir yo no puedo levantar 100 kilos porque a mí me pasó es más, nunca lo llegué a pasar los 100 kilos yo. Yo no puedo levantar los 100 kilos y siempre lo sentí como algo negativo mío la concha de la madre me veía avanzar mucho en otros ejercicios pero en el pecho me costaba mucho. Y tenés que tranquilizarte a tener fracasos diarios y decir listo hoy levanté 70, 72 hoy levanté 70 otra vez. Hay veces que te cae en 98 que decís un poquito más pero no puedes Y esto se puede tomar a cualquier tipo de actividad. Está súper bien aceptarlo. Cae. Es como aceptar que no... Es un proceso. Aceptar que es un proceso. A mí me recontra cuesta eso. Yo cuando salgo a correr corro toda moribunda y cuando paso por mi frente de gente voy... Uy, reviene. O sea, parezco... ¿Seis más? Claro, parezco Volt de la nada y de repente cuando nadie me ve corro como una hija de puta. Siempre, siempre porque me importa que me vayan a correr bien. Claro, claro. Ahora, yo corriendo capaz que no, no estoy tan bien. Pero bueno, después nada, con el tiempo es como, bueno, nada, ya fue, corro así, loco. Hasta que en algún momento voy a mejorar. Pero aceptar que te sale mal a mí por lo menos me cuesta. Permitirte en cualquier área como por ejemplo vos en YouTube que es tu primer mes o sea, permitirte tener pequeños objetivos y fracasarlos para con tal de cumplir en el progreso de los grandes es lo mejor. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Che, ¿y vamos a tener hoy sección de primeras experiencias de gente? Podríamos. Porque aparte tampoco que aclaramos bien qué queremos que nos cuenten porque capaz que otra vez con el título Estamos hablando demasiadas cosas. Claro, capaz que con el título la gente dice la primera vez que yo tuve sexo y nos hará solamente eso. Hay muchas cosas que podemos hacer nuestras primeras veces. Le quieren dar algún... Primeras experiencias. Obviamente hay audios pero digo ahí... A ver vos, ¿qué te gustaría que nos cuenten? ¿Quieren que me cuenten? ¿Experiencias en general? Claro, podría ser una experiencia que capaz una primera experiencia que los marcó como por ejemplo a mí sé que nunca más en mi vida me voy a subir a una montaña rusa porque me desmayé. ¿Y conmigo? ¿Cómo? ¿Conmigo? ¿No subirías conmigo? Negro, a la primera cerré los ojos y digo ¡me muero ahorita! ¡Me muero! Y a la segunda me desmayé. O sea, no hay chance. Es que me muerto. Bueno, lo importante es que lo probaste y ya sabés que no. Claro, claro. Eso es lo importante. Obvio. Entonces es capaz... Tiene uno que se cuente algo que pensaban que no se iban a animar se animaron y bueno, les dejó algo. ¿Qué les dejó? Re, me copa. ¿Te copa? Recontra y también si quieren mandarnos audios de sus primeras veces. No, no sexuales como quiere contarse a ni no. Bueno, la puta. Me chupé los dedos. ¡No! Un primer trabajo. ¡Ah, eso está buenísimo! Una primera amistad que te marcó. ¡Ah, mi primer trabajo! Eso lo puedo contar. A ver, yo me acuerdo. Manten audios al número que está en pantalla que nos vamos a ir escuchando ahora. ¿Cómo es el número? Yo me acuerdo... ¿Cómo es el número? ¿Cómo es el número? ¿Decílo vos? Yo lo digo. Claro, vos lo tenés que decir. ¿Dónde está ahí? Ah, le decílo, ¿está ahí? Bueno, sí, 11, 54, 74, 06. Me lo sacó justo. ¡0, 6, 08! ¡Bien, sé, tío! Está muy bien, está muy bien. Es terrible este, ¿eh? ¿Y el número? ¿Y el número? Dale, pibes. Jenny, podés contarle tu primera botella cara. No, por ejemplo, a mí mi primer trabajo así, como que yo a los 18 años tuve mi primer trabajo con mi viejo, por ejemplo. Pero mi primer trabajo así como recién de dependencia fuera de mi familia fue en una parrilla vegana, ¿de acuerdo? Y me oyó muy buenas experiencias de ese laburo porque trabajábamos, ¿de acuerdo? En un garage donde nos cagábamos bastante de calor. Sí. Era una parrilla chiquita, no hacíamos muchos pedidos por día, pero me acuerdo que a mí me había re gustado porque, claro, en un local gastronómico chico vos tenés que a veces cumplir muchos roles. A mí me habían incorporado el plantel de la parrilla vegana para justamente hacer la producción de hamburguesas de aceitán, por ejemplo. Entonces ahí me dice, yo había aprendido a hacer arepas veganas, hamburguesas veganas y en un momento, bueno, como uno de los chicos que estaba en el apartado de pedidos renunció, me fui a hacer el tema de los pedidos congelados. Sí. Entonces teníamos un solo freezer, ¿no? Donde guardábamos todos los alimentos veganos congelados. Yo ahí le empecé a pasar medio mal. ¿Por qué? Hacía frío. Hacía mierda a las manos. Me acuerdo que hacíamos unas salchichas de aceitán, boluda, que las hacíamos como, claro, vos no podés usar tripa, claramente, la salchicha normal tiene una tripa, que es como tripa de cerdo o no sé de qué mierda. La vegana la hacíamos como si es una tripa medio de celulosa, medio de un plástico, que claramente la persona no puede ingerir, que hay que sacársela antes de dársela como un pedido. Sí. Entonces yo tenía que, primero, congelábamos todas las salchichas, yo tenía que abrir el freezer y sacar, no sé, porque un chaval pedía cuatro paves de salchichas, tenía que sacar todas las 122 salchichas y con una tijera ahí empezar a rascar todo el plástico, sacársela. No sé cómo me quedaban las manos. Estaba con las manos al rojo vivo de congelada, boludo. Y después, lo más triste que me pasaba era que vengan, que me pasaba así, porque la verdad que no hizo muy buen trabajo. O sea, Nicolás, al pedido 3, 4, 5 le faltaba una hamburguesa de aduki, le faltaba una hamburguesa de lentejas. ¿A aduki? ¿La cagabas seguido? Y la verdad que la cagabas seguido. ¿Al duco? ¿Le vendías al duco? La cagabas seguido. La vendía al duco, amigo, sí. El duco nos compraba unos mayones de aduki, de lentejas, de un broto, sí. O sea, ¿tenemos la primicia de que el duco es regano? De que el duco es regano, amigo. ¿La tiro yo acá? Me hago cargo. Ah, la mierda. No, bueno. Pero me llevé buenas experiencias por el lado de justamente ver lo que es un ambiente laboral, poder trabajar en distintos lugares, como es la parte de envío, la parte de producción. Aprendí con muchas recetas y obviamente aprendí a manejarme con gente que el rubro gastronómico es pesado y claramente como estás trabajando con pedidos y muchas veces estás apurado con todo, se pica. Se pica constante. Hay muchas peleas ahí. Y aprendiste a... Sí, y ahí aprendí a socializar, a tipo a como a comunicar las cosas que me molestaban de una manera más zen. Yo con el que más me... Mirá, no se nota. Con el que... Daría para ir de nuevo. Tenés como pegar un recursito, ¿no? Con el que más me puteaba me acuerdo era con mi hermano que también trabajaba en la parrilla. Oh, claro. Pasa que con mi hermano yo sentía que era como mi carta de a él lo puedo putear y que con él se pique mal. Claro, y los demás escuchan. Claro, que con él... Que los demás escuchan que es lo que me molesta pero se lo digo a mi hermano. Tal cual. Es que yo recía eso. Esa es típica. Verá, como no se lo pide así al resto, yo compré a él nos reputeábamos mal. Mal. Y él me decía, esto no se lo hiciste, tal, esto no se lo hiciste. Que escuches. Yo tengo una medio pelotuda. Claro. Pero, no sé si les pasa a ustedes, la primera es que tuviste que eran médicos solo. Lo mío va todo con la medicina. Pero yo estaba tan acostumbrada con mi mamá o mi papá o con alguien que cuando me dejaron sola en un hospital por primera vez dije, ¿a quién le cuento? Es que no sé, ¿qué te duele? No sé. ¿Mamá? ¿Pá? Claro, si me dan la... ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Cómo prosigo en esta situación? ¿Entendés? La pasé muy mal y... Y ahora me fui con mis amigas. Sí, sí. Tipo, no me gusta ir sola. Sí, sí, siempre. También fui con Lourdes, o sea, es un lugar al que cuando fui por primera vez sola dije, no, me gusta venir sola acá. Me siento muy... ¿Entendés? No, pero es verdad, la primera es que capaz que estás con un médico de lo que sea un dermatólogo o hay cosas que vas solo, completamente solo. Me acuerdo, yo el primer médico que fui fue un dermatólogo. Y dice, bueno, ¿y qué tenés? Mirá. Mirá. No sé, mirá, mirá. Y le decía, mamá no está en mi lado. Sí, sí, cuando mirás para atrás y dices... ¿Quién le explica? ¿A qué me está pasando? No sé qué me duele, decime vos. Paren y escuchen. A ver. Tengo algo para decir. ¿Tenemos datos? Ya que estamos hablando de la medicina, de ir al hospital, que algo muy importante es cuidar nuestra salud porque aunque seamos jóvenes está bueno cuidarnos y cuidarse. Y les quiero recomendar OMINT que tiene un plan diseñado para cada necesidad. En OMINT van a encontrar buena data de nutrición, actividad física, salud emocional, cómo cuidarnos del estrés, consejos para dormir mejor y además el plan que mejor se amolde a vos y a mí me viene bárbaro muy acertada esta... Esa data. Esta data para mí. Muy acertada. Me parece muy acertada porque encima, paren, con tantos vídeos como Martina, acertísimo. Si tienen data en salud emocional y cómo cuidarnos del estrés y consejos para dormir mejor, fuera de joda lo voy a escanear. O sea, necesito yo que me detienen los consejos. Todos esos teams, todos los que vengan. Claro, porque aparte nada, o sea, hay que cuidarse, loco. Mirá. ¿Realmente lo estoy escaneando? Le voy a dar una pispeada más tarde. No sé a ustedes si les sirve después yo les cuento. Fíjate si tienen tips sobre la ansiedad de mensaje de WhatsApp estaría bueno. No, no. Te servirían, ¿eh? Sobre cómo, mirá el chat pone, este es para ella. Y sí, y sí. Miren los perfiles, gente, está bien, está perfecto, está muy bien investigado. ¿Tenemos audios? A ver. ¿Hay alguno? A mí me pasó mucho que odiaba las primeras veces sobre todo porque odiaba como no ser buena en algo o no sé si no ser buena pero no saber hacer algo me resultaba muy frustrante y nada, realmente es algo súper limitante y a partir de de haber hecho el click de entender que, bueno, bancarse esa etapa en la que no sos buena en algo y que las cosas no te salen también está bueno y implica que vas a aprender a hacer algo nuevo. Obvio, aparte sobre todo me siento muy identificada. A veces es importante capaz que no querer compararse todo el tiempo porque pasa muchas veces que es imposible. Pero si es una nueva actividad quizás con un amigo un juego lo que carajo sea y ya te das cuenta que tu amigo está bastante más dotado de arranque y cuando ves que arrancás ya más desde abajo decís tipo qué paja él arranca ahí siendo mucho mejor que yo y yo tengo que forzarme y tengo que progresar y es tipo qué paja. A veces está bueno como que solamente cerrarse en el progreso individual de uno. No mirar para el costado. Y se puede trabajar eso. Yo lo he trabajado. Yo era una persona que nada si estaba al lado de alguien que estaba haciendo mejor me ponía a llorar. Mirabas mucho al resto. Re, re me ponía a llorar. real. No es un chiste. No, pero sobre todo cuando sos tan competitivo usted es una persona muy competitiva. Sí, sí. Y ahora... Entonces ahí es siempre el... O sea, ser competitivo es... Hay un ganador y siempre mirás para el costado. Claro, y ahora me pasa que nada, lo re trabajé eso como decir bueno, listo, me tengo que enfocar en lo que hago yo. ¿Qué mierda me importa si el otro lo está haciendo mejor o peor? En el tipo, literalmente que cada día me importa y me di cuenta que se puede ser mucho más feliz. Así que recomiendo si les pasa esto mirar a uno mismo. En el interés de cada uno. Tal cual. Totalmente. Tenemos otro audio. Bueno, la primera vez que me subí a un escenario a actuar fue el año pasado y el día antes estaba todo tranqui las cuatro horas antes estaba todo tranqui ahora la media hora antes empecé a transpirar me empezaron a temblar las manos se me quebraba la voz tipo, se me entrecortaba la voz no, o sea me costaba caminar de los nervios que tenía en ese momento porque no era totalmente indescriptible y después se pasó re rápido y nada. Subirse a un escenario es... Qué locura, ¿no? Yo el único recuerdo que tengo era cuando actuábamos en el colegio me moría de nervios, mi vida. Ah, sí. No. Pero igual es hermoso también. No, obvio. Cuando estás ahí arriba y ves tipo luces y la gente como aparte te olvidás que están ahí. Es tipo el momento previo a pasar el frente. Ah, a aparecer. Después cuando estás adelante ya... Sí, pero te morís te ves... Y aparte, no sé a mí, para mí hay cosas que también te pasa que la primera vez viste que te vas acostumbrando yo siento que hay cosas a las que no te acostumbras ¿entendés? Como que no sé subirte a un escenario siento que esos nervios tipo nunca se te... Es un buen... Es un buen coso el escenario o sea, el salir a hacer una obra quizás. No sé porque no... Hablo desde la inexperiencia hablo desde las pocas veces que estuve de arriba en el escenario pero yo siempre me puse nerviosa pero unos buenos nervios pero es como una sensación de emoción linda. Sí, sí. ¿Entendés? Ah, bueno, obvio eso depende de cada uno y hablar. Y como que siento que es una actividad que te puede dar esa emoción siempre. Claro. Como, no sé, un cantante ponele que sale ahí a cantar a requebarlo. A cantar chistes. No, bueno, pero es verdad que siempre sentís algo. No puedes no sentir algo. Hay demasiada gente mirándote. Obvio y aparte siempre... Y encima cada estadio o sea, para estadio lo soy pero tipo cada show debe ser distinto. Eso iba que los contextos siempre son distintos. ¿Entendés? Tipo, podés tener otra vez como hablamos de Taylor o un partido o lo que sea. No es lo mismo cuando Taylor se va a presentar en Estados Unidos que ahora que se va a presentar acá en Argentina de la primera vez. Sí, espero. Vas a ser muy distinto. Porque es otro público nada que ver. Y Taylor tiene el público latino y yo lo tenía hasta viendo que en Estados Unidos boludo tenían como sillas adelante en el escenario o lugares que la gente podía ir y al baño volver y va a tener su lugar en Argentina. Acá no pasa acá no pasa ni en P. Tenía trima de decir stop, stop. Claro. Claro, corres sin segundos. Y imagínate que toda esa movida que se hizo ahora que había yanquis que querían venir acá porque era muy barato. No, sí. Imagínate si una yanqui se va a morir acá. O alguien que se cree que va a ser como es en Estados Unidos está completamente loca. Literal, literal, literal. Tenemos más audios. Hola, chicos. Buenas tardes. Hoy fue mi primera vez yendo a terapia. Agradecido con Luzo. Lo mandamos a terapia directo. No sé si fue algo bueno o malo eso. No, nada. Le metió sus pensos. Fue mi primera vez. Ahí va, yo también. Puede ser una de las cosas más difíciles esa. Sí. Tipo una de las cosas que tomás una decisión y decís qué paja. También. Justo venía hablando con Jenny de esto. Me mandó a terapia. ¿Te mandé a terapia? Te mandé a terapia del auto. ¿Vos nunca fuiste? Iba de chico cuando me mandaban por el colegio, pero nunca fue insignificante. Bueno, pero el colegio te mandaba uno del colegio? No, uno random. ¿Uno privado? Sí. Pero ya cuando sos adulto o más grande y tomar la decisión vos mismo. Sí, yo creo que no va a ser la misma experiencia. Obvio que no. Pero aparte que vos, siendo a terapia por primera vez, estás abriendo la puerta a un millón de cosas que quizás no te querés enfrentar o no tenés ganas de ver. O si bien son muy necesarias, es más fácil en algún punto no hacerse cargo. O aparte capaz que hablar es hablar algo tan profundo con alguien que no tenés ni idea. Y aparte en terapia podés descubrir un montón de cosas tuyas que no tenés ganas de ver. O sea, que somos más felices no sabiéndolas. ¿Entendés? Que en terapia a mí me pasó mucho de decir como ah, ok. Todo lo que yo estaba pensando no era. ¿Entendés? Y decir la cagué acá. ¿Entendés? O hago esto para el orto y es como bueno terminar y decir bueno, tengo que cambiar un montón de cosas o tengo que o descubrí esto nuevo que si bien a la larga siempre siento que es ayuda y para bien en el momento es una decisión pesada. Yo me acuerdo la primera vez que fui que no sé fue hace un año o una cosa así. También yo de chiquito había estado muy cerrado porque había tenido muchos comentarios obviamente de familiares grandes que se tenía este prejuicio viejo de que el que iba al psicólogo era un loco. Entonces claro a mí yo de chiquito me dijeron esa cosa y yo no yo nunca iba al psicólogo porque el loco yo no soy loco yo no soy loco yo soy bien yo no por la única cosa que el loco que estoy es por raza loco de pasión y cuando fui tener que tener este choque de contar cosas tan profundas mías a una persona que no conozco o que no conocía hasta ese momento fue un shock para mí pero claro me encantó la manera que me hizo ver las cosas porque fue desde un punto muy neutro de no conocerme para nada ¿entendés? Entonces a veces para mí fue una re nueva experiencia eso de contarle a alguien que no conozco todo un contexto de mi vida y que me que me empiece a conocer por eso y que de ahí ella desarrolle algo ¿entendés? Sí, pero en realidad el que desarrolla en la terapia sos vos más que nada o sea como que vos llegas a conclusiones el terapoto está ahí como para para darme las herramientas para ayudarte Sí, sí Camilo que hizo que me ayudó fue a ver las cosas de una manera que yo no había visto antes Sí, súper me dio esa herramienta ¿entendés? que yo a veces uno está muy centrado en pensar las cosas como uno las piensa nada más eso voy ¿te dio otros puntos de vista? Claro, me dio una manera de ver las cosas o de pensarlas y eso puede ser como primera vez puede ser muy feo también Sí, sí, sí es como la primera vez que te conocés o que te empezás a conocer a vos o que lo que pensabas de la gente que te rodeaba era una cosa y al final te das cuenta que son todos unos hijos de puta Bueno, pero igual como todo yo sigo defendiendo porque yo fui me acuerdo de esa vez pero igual fui un mes nada más Claro porque después con las herramientas que me dio yo pude salir adelante como que es lo que decimos también como que cada uno tiene que ver qué agarra y qué no de todo siempre el que va a poder terminar curándose es uno mismo entonces de acá puede sacar muy buenas herramientas pero como que yo que sé yo me acuerdo de mi charla que tuve con la psicóloga obviamente hay cosas que agarra y cosas que no Sí a mí me pasa mucho con la teapia que es como que voy hago, 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 hago cuando estoy en algún momento me borro es como que no me quiero seguir La gosteás Claro, la gosteo ya la gosteé tres veces No Sí Sí, sí pero bueno esa es una de mis mayores y es como que bueno tengo que volver a ir y decir ay te gosté Sí me desaparecí ¿Por qué? Bueno, pero pensás que es algo Soy yo Soy yo de nuevo Pensás que es algo re normal es igual Sí, sí, sí Yo creo que las profesionales o profesionales de ese rubro están acostumbrados a que la gente vaya deje de ir vuelva yo qué sé hasta los profesores del gimnasio están acostumbrados a ver a un chabón no verlo seis meses la gente es un psicólogo obviamente Obvio Tengo notado que es una buena experiencia una buena primera vez la de viajar solo Sí Y yo siempre estuve muy cerca de hacerlo y nunca me animé ¿Nunca viajaste sola? No ¿Vosónico? No, tampoco O sea, pero ni siquiera muy lejos O sea, solo, solo, solo Me refiero a ir hasta literalmente irte un fin de semana solo a la costa O al campo, claro No, pero me encantaría tipo, me encantaría viajar sola Siento que es una experiencia que como que te abre mucho a esto a conocerte a vos mismo y a escucharte y a saber lo que te pasa qué te está pasando No la hice la experiencia pero me encantaría y creo que como primera vez también me daría muchísimo miedo y muchísima ansiedad de saber qué va a pasar si voy a estar sola si no, si, qué va a pasar pero creo que es una experiencia que deberíamos hacer todos A mí me pasa mucho que siempre siento que cuando voy a viajar sola hago todo el plan lo tengo ahí y digo la voy a pasar mucho mejor su vez con Lourdes O sea no hay chance que yo la pase mejor estando sola Bueno, obvio pero es que ahí vos estás comparando O la voy a pasar mucho mejor su vez con mis amigas o su vez con mi mamá o su vez con mi familia ¿Entendés? Entonces es como que nunca me termino de dar ese espacio para viajar sola porque siempre considero que la voy a pasar mejor con alguien más Pero es que el mismo viaje solo que acompañado es totalmente distinto Eso voy Capaz que justamente el viajar solo lo tenés que atacar por otro lado en vez de decir de pasarla es como comparar un sándwich de milanesa con una torta O sea las dos cosas están en general placer pero son desarrollos distintos ¿Entendés? O sea la vas a pasar bueno con tus amigas pero solo vas a tener un viaje de desarrollo personal que es distinto Total No sé si quiero tenerlo No sé si quiero estar sola ¿Entendés? Te lo recomiendo ¿Cómo me recomendaste en terapia? Yo te recomiendo el viaje solo ¿Cómo negro? ¿Te mandó terapia? ¿Te mandó terapia? Me dijo vos pasa terapia No bueno Vos pasa terapia Así nomás ¿Qué le iba a pasar? Es porque lo quiero boludo Hablando Hablando de soledad Primera vez que hayan ido solos a un recital o a un concierto ¿Solos, solos alguna vez fueron? Nunca ¿A un concierto recital? Yo fui sola a los 15 años al concierto de Justin que hizo acá en 2013 ¿Cuál? ¿Hizo uno? Sí, en 2013 ¿Ahí se vino? ¿Ahí se vino? ¿Ahí se vino? ¿No lo canceló? No al que canceló al anterior Fui sola, sola, sola y me acuerdo de tener unos nervios de ¿Qué va a pasar? O sea ¿Me voy a hacer amigo? ¿Voy a estar sola? ¿Qué va a pasar? ¿Pero por qué fuiste sola? Porque nada ya tenía 15 años y la verdad que nadie me quería acompañar y bueno nada fui sola no solamente me hice amigas en la fila sino que adentro también me hice amigas le pagué plata a las acomodadoras para que me pongan más adelante ¡Oh, güey! 15 años estaba rápida y me cagaron la entrada cuando vino de seguridad a pedirme la entrada yo la entrada no la tenía más tuve tipo que decirle tipo no, por favor las acomodaron me robaron ¿Y te creyó? Sí, sí, obvio me creyó me dijo señalalas yo tipo no sé cuál es es algo que pasa es algo que pasa pero fue una experiencia me acuerdo de ir sola que nada tipo esto el miedo el nerviosismo el decir ay la voy a pasar bien sola voy a estar bien bueno en esto de ir solo a lugares se reabre una nueva ventana de primeras veces como bueno todo lo que ya hice con alguien hacerlo sola ahora o solo bueno a mí en un momento a mí me gustaba mucho ir a merendar entonces en un momento me empezó a gustar te voy a merendar solo a mí también me encanta ir a tomar un café caminaba y estaba Nico I con el café eso está buenísimo antes pensabas que la gente que estaba sola en un café es tipo ay pobre qué bajón a mí me pasaba eso antes no sé cuando tenía 15 qué sé yo y veía gente sola en un café y decía boludo no solo ¿entendés? y ahora y al final te das cuenta que habla de lo contrario habla justamente de la comodidad que tiene uno mismo de decir no tengo por qué estar con alguien bueno a mí me encanta ir a café a café a mí me encanta me encanta ir a café sola pero más me gusta estar con Lourdes pero ¿cómo fue esa primera vez de ir sola de plantearte y decir che hoy voy a tomar un café sola? si no esa primera vez es como yo siento que soy muy rara cuando estoy sola bueno la primera vez a mí me pasó de sentirme rara igual y me llevo auriculares tipo porque estaba tomando un café afuera me puse a usar que escuché música claro porque necesitaba sos más consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor eso necesitaba estar muy cerrado en la mía entonces por eso me llevo auriculares después cuando seguís yendo era como ya está me acostumbré a estar solo y a que me chupo un huevo me miran por eso por eso el sentimiento de primera vez a comparación de los otros tal cual vos fuiste a comer algo solo a tu marca bueno igual vos fuiste de viaje solo si 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 obvio cuando viajé y me fui a vivir ahí tres meses para Miami estuve bastante tomaba café pero ese había sido corto ese fue más corto cuando estuve tres meses ahí si me vi obligado a hacer cosas solo me iba a ponerle estaba al pedo me iba a la playa solo capaz que me compraba un café y me quedaba ahí sentado y empezaba a tomarlo solo estaba con el teléfono igual pero es lindo es lindo a veces sentirse como no necesitar a alguien que sí o sí no está buenísimo pero a mí me pasa mucho de pensar si voy a gastar la plata y voy a ir a un lugar prefiero ir con alguien claro es como que siento que no hay chance de que la pase mejor sola igual para ¿puedo meter un tema acá? es algo a mí que últimamente me está rompiendo mucho las pelotas que es que como que hicimos un no porque alguien me hizo reír en el chat que no está sola Marta y está con Jesús Jesús te acompaña no pero ya que justo ya ni dejo esto del teléfono que a mí no me pasaba antes esto de todo el tiempo porque al fin y al cabo si estás con el teléfono ¿qué tanto tiempo estás solo realmente? solo porque es solo con tu mente eso es que es muy positivo o sea sin teléfono sin nada yo me acuerdo muy de chico hasta esto es una pelotude que voy a decir ahora pero me acuerdo que yo era chico tenía no sé 15, 16 años y ya en ese tiempo era muy normal para los pibes de mi edad cuando iban a cagar llevarse el teléfono al baño por ejemplo y yo me acuerdo que hasta tenía 15, 16 no lo llevaba y me leía tipo no sé los shampoos el shampoo el acondicionador y después no sé almorzaba en la mesa capaz estaba solo y almorzaba en la mesa de mi casa y almorzaba mirando el techo miraba en la fuera y ahora me metí muy en la costumbre porque aparte es mucho de nuestra generación esta de estar cuando estás solo siempre estar con el teléfono siempre estar en Twitter siempre estar en TikTok y es tipo en mi mente realmente ¿estoy solo o no? porque cuando estoy solo por ejemplo lavando los platos digo que mole estoy solo con mi mente no puedo estar consumiendo algo al mismo tiempo ¿viste? hoy lo pensé justo a eso pensé tipo ¿qué pasaría? si me voy una semana a un lugar menos mal menos mal que casi menos mal no si así con el teléfono hoy lo pensé ¿qué pasa si me voy una semana a un lugar en el medio de la montaña sin señal o sea que me llevo el celular solo por seguridad pero sin nada más que mi mente eso pará hay retiros de silencio no pará y pensé que yo me vuelvo loca o sea a mí yo entro pierdo la cordura boludo o sea literalmente no hay chance que yo no me convierta en el lobo de las nieves y salga a matar lo que sea que se me aparezca para mí eso pero que ya me pasa en mi casa boludo es justamente estar haciendo la actividad más pelotuda lavar los platos no puedo estar con las dos cosas al mismo tiempo y digo uy loco que paja no puedo estar consumiendo algo al mismo tiempo es como que ya te agarra esa ansiedad de necesito estar consumiendo TikTok Twitter algo que me entretenga mientras hago esta actividad a mí no solo es sino es de pensar que los demás estén bien o sea si yo me voy una semana sin conexión para mí ahí se murieron todos ¿ves? ahí habla de un problema que tenía Martina obvio pero bueno nada mi mensaje en Whatsapp no era el culpable al final estaría buenísimo pero para volviendo al Whatsapp vas perdiendo 90% son todos unos termos todas termos voy a hacerlo lo que está bueno hacer algo así solo para volverme de mente para mí habría que arrancar porque vos estás capaz de ir a un extremo listo tipo voy a un retiro espiritual y no veo el teléfono durante la semana hay como distintos pasos boludo otra vez estás comiendo solo no agarrás el teléfono pensá boludo en algo yo soy bastante extremista vas a cagar vas a cagar no llevo el teléfono boludo necesito los TikTok yo creo que hay que arrancar entre las mínimas actividades empezar a decir tipo no el teléfono así dado vuelta en otro lado estoy comiendo estoy yendo esto y listo me concentro o en lo que estoy haciendo o en pensar en otra cosa porque también es como que nos atrofiamos el pensar boludo tipo no te das tiempo a pensar y a analizar nada porque como estás todo el día consumiendo algo estás tipo entreteniéndote con algo visual vos no te sentás a pensar yo antes literalmente me sentaba a pensar cuando era chico tipo día 15 años y me sentaba así y pensaba boludo ahora no pienso el tener esta mierda me consumió me siento más inútil porque no me siento a pensar como antes boludo si 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 bueno pero a mi eso es lo que me encanta es juntarme con amigas o amigos y darme cuenta que por 5 horas me toca el celular claro entonces decir tipo pero boludo yo no sé o en vídeo a mi viejo me acuerdo que antes cuando me acordamos en la casa que teníamos un patio a él le encantaba hacer de noche a rear las plantas boludo charpado boludo Nico ahí con la mano atrás yo te juro ahora quiero ser mi viejo amigo tipo digo porque es un re momento de decir listo tipo rear las plantas que te da tan chill y para pensar tenés como rear las plantas en tu patio o no Nico un día lo vamos a perder salir al bosque y lo vas a la amigo tenés que ver cómo te está consumiendo eso se capó ser realista cuando el perro se te capa este es un consumido no lo quiere ver pero este es un celular está hablando con nosotros claro Shani Shani vos sos terrible perdón sos terrible sos terrible el otro día no banco nada pará no me pegues a mi te estoy pegando te estoy pegando el otro día no te podés defender fuimos a tomar un café ah es verdad me invitaron un problema a la vez fuimos a tomar un café Nico yo Marty de verdad estamos hablando con Nico y Marty así pero yo estaba subiendo una publicidad que me maten facturado ya laburado que facture después no imposible o antes ya ni se llamó a laburar y se hacen en horarios laborales que facture después yo no puedo decirle a la gente tipo chicas esperen que estoy melondando con mis amigos yo un día y Nico ya no vamos a estar y te vas a acordar de este momento yo le dije a ellos chicos perdón tengo que hacer esta no se disculpó para igual no yo no se disculpó digo por favor van a dejarme hablar boludo yo banco la crítica del señor igual pero él no está en ningún lugar para hacerla ¿por qué? es verdad que uno sos vos tenés un porqué bueno pará dejame terminar el punto dejame terminar el punto vos tenías un porqué te podés defender con algo pero el señor con qué cara vos ataca cuando hasta en las vacaciones con amigos sacás el teléfono pibe sos terrible sos terrible porque son otro tipo de vacaciones que yo hay veces que me dan paja ¿cómo? se emborrachan pará pará eso es mentira eso es mentira porque eran las seis de la tarde eran las cinco de la mañana los chicos mentira salte al micrófono está viendo vino que yo chicos dale me quiero ir a dormir chau me voy era mentira eran las cinco de la tarde y dije solo vino porque soy bueno cinco seis de la tarde solo vino cinco de la mañana solo vino eran mirá cómo pega mirá cómo pega eran cinco seis de la tarde y estábamos jugando al fútbol de tenis y él no quería porque estaba descompuesto para una pelita y me cagaba encima el héroe se hacía el héroe se iba a dormir todo el día ¿tabas la comida hecha chicos? no Juan voy a dormir ¿tabas la comida hecha? bueno ¿cómo? ¿cómo? me voy a dormir otra vez pero aparecía para comer hijo de puta boludo alguien puso creo que Nico está envejeciendo creo Nico siempre estuvo envejeciendo pero banco banco Nico banco que te esté moviendo hijo ay Dios ¿tenemos algún otro audio? vamos a ver hola chicos ¿cómo andan? bueno nada qué decirles hoy fue mi primera vez que se me rompió un caño en mi casa y se me desvió toda la pared de al lado del caño así que nada mi primera vez siendo plomera básicamente hasta que llegue el plomero hijo de puta no qué bajón igual está bien está bien no yo pienso en esas cosas y me da pánico esas son las primeras veces que nunca me gustaría probar literal bueno a mí cuando se me... a mí literalmente este año no el año pasado se me rompió un caño la ducha a mí está vino la administración del edificio que una semana para esto me tuvieron sin ducha tuve que yo estar cargando la bolsa de cemento porque la tuvieron que hacer una reconstrucción porque primero me dijeron no es una filtración y después fuimos a ver vino el plomero no no es una filtración no no vamos a tener me mira así y me dice vamos a tener que romper todo el baño no por qué por qué vi no me digas así mirá me tuve que estar bañando en la en una bañadera que tiene en la calle no es una paja boludo todo el baño roto se embolsa de cemento en el en el balcón un kilómetro siento que son esas primeras veces donde te tenés que hacer adulto y que no podés mirar para atrás porque tu papá y tu mamá no van a estar ahí no obvio no están son las primeras veces que te tenés que hacer adulto así me pasó de pensar como ay qué feliz que era en la secundaria y no lo sabía y por decirme ay no ni nunca más con todo igual yo no y yo tipo viendo con mis viejos yo digo levantarme tener el desayuno hecho el almuerzo la ropa limpita y doblada siempre tenés que encontrar ahora yo que paja esta remera hace tres meses tenés que encontrar nuevas felicidades en ese momento mi mente se ocupaba en terminar la tarea y miraba casi ángeles no tenés ningún tipo de preocupación mi preocupación más grande era que Mar estuviera con Simon y no con Peter ¿entendés? esa era la serie que nunca vi casi ángeles lo peor que me pasaba en ese momento está buena sí muy buena ¿me la recomendás? te la recontro recomiendo ¿no está en ahora en una plataforma de streaming? en una plataforma de streaming eso mirá como estoy amigo como mejoré en YouTube tenés todos los capítulos ah bueno mirá gratis aguante YouTube igual en YouTube vean tarde de Tertulia ahí está vean lo que quiera pero que sea Luzu alguien está diciendo no Marti como con Simon en el chat no 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 yo quería que estudiara con Peter no con Simon por si no se entendió ese me sigue es un tema que me sigue poniendo mal pero lo dijiste al revés ¿en serio? sí dijiste que quería que esté con Simon no con Peter yo quería que estuviera con Peter de verdad me confundí sí ay qué bonito que lo aclaré te miré como diciendo sos la única persona en este planeta Tierra que quería que esté con Simon y no con yo lloraba porque estaba con Simon y yo quería que estuviera con Peter no puedo creer que dije yo cuando no pienso lo que estoy diciendo porque las luces me te nublan un poco te nublan para mí no me funciona bien el cerebro estando en vivo no les pasa a ustedes obvio a mí todo el tiempo yo acá soy más pelotudo yo siento que soy mucho más pelotudo obvio no tengo la misma duda te juro que tengo un poco más para ofrecer pero estas luces son muy fuertes son muy blancas ¿entendés? hablando de YouTube ya ¿viste la notición? ¡opá! ¡uy! ¿cómo? ¿hay la notición? hay notición me voy de YouTube no hay una plataforma uy ¿en serio? no, no mañana subo mañana subo video muy bien un video que activa que está la señorita un video Marti vos te quejás de que Nico te dice que charlamos el lunes el sábado y la gente del chat se está muriendo porque vos le estás diciendo que te vas de YouTube por favor te lo pido ¿ve que ella es la dramática? no, no, no mañana subo un video un video que lo deja extrañamente parado a Gianni puede ser bien parado o mal parado yo lo único que decir es que Martina Martina tiene en su poder mucho contenido un video mío muy comprometedor muy en una cama ¡epa! ¡epa! en Las Vegas ¡mierda! semi desnudo en Las Vegas ¡eh! ¡ah, bueno! haciendo una propuesta indecente no, no, tanto no ¿cómo se fue eso? ¿cómo se fue la mierda? de verdad ¿cómo se cayó tarde de tertulia? pero escuchame Nico la propuesta indecente no es lo que vos pensás que vos tengas la cabeza quemada claro, pibito no hay problema no todo es eso la propuesta indecente tiene que ver con entrar a un programa de televisión listo no digo nada más ¡ala! ¡ala! no digo nada más ¡ala chaval! ¿viene? ¿viene? ¿viene o no viene? ¿viene el señor? ¿viene o no viene? ¡bienvenido a Mateo ¡estamos mandando! que entra, que entra que entra, que entra ¿todo bien Mateo? ¿cómo va señor? Cami se murió necesitamos que sea martes y que vuelva Camila ya pasó demasiados martes sin ella ¡qué rico! ¡uy! ¡qué bien que te recibimos amigo siempre pensamos en vos te la dejo si te gusta sí, me encanta me encanta Mateo, vos sos una persona con la cual hoy me hubiera peleado ¿sí? ¿de qué hablaron? estamos hablando de probar o sea, de primeras veces y de probar cosas nuevas o sea, en primeras veces ¿entendés? y yo vi un video tuyo diciendo que solo comías milanesa con mamá fritas y puré ¿entendés? y que tu palada yo por un lado de banco pero no soy a tal extremo me contaron en mi casa solo existe la milanesa de carne la milanesa de pollo y la pechuga de pollo de guarnición el arroz ¿estás orgulloso de eso? y una vez por mes un puré chef banco igual banco no, no, no o sea, riquísimo orgulloso de mí de todo lo que estoy ah, bien ¿te gustaría expandir? estoy llegando a un momento donde me cansé me cansé muy bien el otro día me comí una milanesa y no pude pasar más de media milanesa y estoy viviendo de cambiar mi dieta parece muy bien sumar verduras no sos de probar ah, eso yo no vengo ah, no, ahí no ahí ya no banqué hasta ahí llego en algún momento hay que hacerlo y yo voy a ir a ver hay verduras médicas un poquito más ¿qué huele? ¿calabaza? sí ah, bueno brócoli ah, bueno, para no, no no con las básicas Nico zanahoria tomate si el brócoli no es no es básico me voy pero come solo papas fritas y puré está bien sos un hijo de puta mate sos un hijo de puta la batata vos supuestamente sos sofisticada no soy sofisticada yo como todo ¿qué? todo 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 lo que sea que me pongan en frente más me encantaría ser un tipo algo probando cosas rarísimas ¿y Luli te abrió la palabra a vos o vos a Luli? yo a Luli no, Luli a Martín sí, sí, sí Luli comía y mía de esa también solo mía de carne no sé qué Martín lo está abriendo a poco pero es una pelea difícil ¿cómo? para me pasó con Lourdes hace poco que fuimos a comer un lugar y la ve a Lourdes comer y me hace así tipo lo re gozón de tenerlo disfrutó y yo te cuento esta y yo le decía ahora ve lo que se siente y me dice sí tipo ya entendí siento que puedo entrar en esa no sé lo que es mate cuando lo disfrutás cuando disfrutás comer para mí es uno de los placeres más grandes de la vida más tipo que cualquier otro placer o sea comer es hermoso comer es total realmente yo como me cambia el humor me cambia la felicidad hoy lo comí ¿qué te comerías a ver? hoy lo comí por eso estoy así ¿y qué comerías a ver? ¿de hambre? ¿ahora? ahora ya si te sirvo un plato que puede llegar ahí no, ahora te comería unos fideos moñitos con crema sí, bueno tengo hambre está bien amigo, yo estoy convencido te puedo dar cualquier plato ahí cari, un fideos moñitos y me voy a hacer un poco más mi comida favorita ceviche el ceviche peruano ¿el ceviche peruano o el ceviche ecuatoriano? me parece que es peruano no, no el ceviche no sé de dónde es originalmente pero hay dos hay dos tipos no sé de dónde es originalmente no me voy a meter en ese debate pero el ceviche peruano o el ceviche ecuatoriano creo que es un problema el peruano o sea, todos los lugares como ceviches son peruanos pero hay lugares para comer ceviche acá se hay si, yo estoy yo estoy abrieron hace poco uno a la vuelta de mi casa y voy todos los días eso, mi martu está haciendo una sección donde me lleva a lugares a probar cosas que nunca comí y le voy a decirle que vayamos a probar el ceviche no, probalo a zona sur recomendamos un lugar después dale, perfecto pero aparte a mí yo estoy convencido que el gusto es adquirido si o si si te empezaba a probar cosas más tipo nuevas cosas todo el tiempo pero para no me voy a comer ceviche todos los días no, nuevas cosas el gusto es adquirido entonces vas a ir aprendiendo lo vas a ir ampliando ¿el mate a quién le gustó la primera vez que tomó mate? ¿el mate? ¿sí? ¿el mate amargo? no, a ver, la birra no el ferne no me gustó a mí me pasó con el mate que me empezó a gustar después de tomar, 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 tomar a mí me pareció horrible el mate pero la primera vez tomando mate dura no, no, yo ¿la primera vez tomando mate? no, no, yo banco a mí me gustó a mí no a mí me costó más que me guste la birra que el mate claro el ferne me costó mucho al principio pensé que era horrible y después me empezó a gustar el ferne me gustó de siempre sí borrachito, ¿no? la cerveza es otro ojo ahí la cerveza también me costó al principio el vino fue rápido bueno, y ustedes se quedaron en la arena es más hora, me clavo uno no tenemos una consigna en sí ¿no? tenemos una apertura entre nosotros que básicamente la gente nos dice nos manda un audio diciendo qué quiere que hablemos o debatarnos ah, banco, excelente que elaboren el resto, ¿no? básicamente ¿para qué hacer el bravo? se puede laburar nosotros y hay guerra de parejas hay guerra de parejas ah, bebé, bebé que bueno, esperemos que algún día re la señora Marti y Luli nosotros no estamos acá, amigos si vinieron el otro día la marriage y una guerra de parejas bueno bueno, gente lo dejamos con los chicos entre nosotros a veces vamos a bancar por estar ahí en otro lado y vayan a seguirnos a nuestras redes tarde de tortura en Instagram y en TikTok nos vemos el martes que viene nos vemos el martes que viene y mañana subo video a mi canal de YouTube así que si lo quieren ver va a estar ahí ya ni un poco escrachado nos vemos, gente chau si llegaste hasta acá viste todo el programa dale like y suscribite y acá al izquierdo hasta el próximo video nos vemos mami yo soy guapa mami yo soy guapa chau ¡Gracias!